Muy buenas noches a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Dareol Rewin. Hoy ha comenzado la cuarta sesión del juicio de Daniel Sancho y ha sido un juicio, o sea, ha sido un juicio, ha sido una sesión que ha sido muy enfocada a las pruebas forenses y al whatsapp de Daniel Sancho. Quedaros a ver el directo completo porque hoy os vamos a mostrar muchísimas imágenes que seguro que os van a alucinar, a cautivar, como queráis decirlo. No voy a alargarme más en la introducción porque tenemos a los invitados aquí y sobre todo tenemos muchas cosas que contar y no quiero tampoco alargarme mucho, vamos a pasar ya a ellos. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Muy bien. Preparado para analizar hoy todas las pruebas forenses que han presentado en el juicio y las pruebas de whatsapp. Han recopilado todas las imágenes de whatsapp para poder analizarlas. Por supuesto, aquí con el equipo que hay Álvaro y Félix y Lesmes, pues muy interesante escuchar las opiniones y todo lo que ellos han extraído del tema de hoy. Buenas noches, Lesmes. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Pues aquí deseando empezar a hablar sobre las pruebas y el desarrollo del juicio. Te hemos echado de menos estos días, que lo sepas. Te lo digo porque por el chat muchos preguntaban, ¿dónde está el abogado? ¿Dónde está el abogado? Bueno, ya lo tenemos por aquí, que preguntaba mucho por ti. Ya estamos aquí de nuevo. Félix, buenas noches. Buenas noches, Dani. Félix, hoy nos va a presentar un trabajo que ha hecho. Ahora después lo veremos. Un PowerPoint nos lo va a explicar aquí perfectamente. Luego también vamos a ver un vídeo sobre los cuchillos. Todo esto lo vamos a ir viendo durante el directo. Y quiero también informaros que el lunes estará aquí con nosotros Félix a partir de las 11 que vamos a tratar sobre todo el tema de los cuchillos. Vamos a centrarnos mucho en el tema de los cuchillos. A las 11 de la mañana, el próximo lunes. Quiero recordaros que tiene canal de YouTube. Aprovechar para acercaros y ir a visitar el contenido que sube. Félix Ríos, lo buscáis directamente en YouTube y os aparece el canal para que podáis ir a verlo. También tiene TikTok, que luego lo enseñaré también para que lo podáis ir a ver. Álvaro, buenas noches o buenas tardes en este caso en Colombia. Buenas tardes desde Colombia. Sí, muchas gracias por la invitación, Dani. Hoy es muy interesante que estés con nosotros porque hoy han presentado pruebas del WhatsApp de Daniel Sancho. Los famosos mensajes que se intercambiaron Daniel y Ewing Arrieta. Entonces es muy interesante que estés aquí porque vamos a ver cómo ellos los han localizado, cómo los han extraído y sobre todo cómo los han, bueno, expuesto. Porque al final venían en castellano, hay que traducirlos al tailandés y te va a sorprender a lo mejor la manera en que los han ido traduciendo al tailandés. ¿Vale? Ahora vi la noticia que estaba, es que el contractor de Google, pero bueno, vamos a ver. Sí, a mí me ha sorprendido mucho que lo hayan hecho con Google, pero bueno, vamos a verlo. Si queréis empezamos ya con eso rápidamente. Empezamos con el vídeo que nos va a explicar un poco en qué ha consistido la sesión de hoy. Voy a compartiros la pantalla para que lo veáis. Aquí la tenéis. El juicio contra Daniel Sancho por el supuesto asesinato de Ewing Arrieta se ha reanudado tras varios días paralizado por la celebración del Año Nuevo Tailandés. Los mensajes de WhatsApp del móvil de Sancho y el análisis de partes del cadáver de Ewing Arrieta han centrado la sesión de este miércoles, una jornada que duró seis horas y en la que declararon tres testigos de la Fiscalía. Uno de ellos fue el policía Rachata Saisoncran, encargado de extraer las últimas conversaciones de WhatsApp entre Sancho y Arrieta. El policía analizó el contenido del móvil de Sancho y tradujo los mensajes con un traductor de Google. También declaró la médico forense Pocapa Caeprasone, encargada de hacer la primera autopsia de cinco de las partes del cadáver de Arrieta halladas por la policía. Entre las partes estaban la cabeza y las manos y, según los análisis, la muerte de Arrieta se pudo producir debido a un golpe fuerte en la nuca. Ninguno de los análisis forenses han determinado una causa concluyente de la muerte de Arrieta, que Sancho asegura que se debió a una pelea en el baño de su habitación del hotel horas después de la llegada del colombiano a la isla, donde habían quedado. El tercero de los testimonios fue el del Yutakan Chen Ram, encargado de recolectar las pruebas encontradas en varias localizaciones de la isla de Pangán. Varias fuentes revelaron a EFE que Sancho, de 29 años, volvió a hacerles preguntas a los testigos durante su declaración de hoy, con lo que mantiene un papel bastante activo en su defensa. Sancho ha prescindido además de la interpretación del tailandés al español y ahora cuenta con una traductora al inglés en la sala, lo que agiliza y facilita las vistas. Los padres de Sancho acudieron de nuevo hoy al juicio, que tiene previsto celebrarse hasta el 3 de mayo. Sancho confesó inicialmente el asesinato premeditado y el descortizamiento de Arrieta. Si bien después se declaró no culpable ante el juez. Bueno, vamos a empezar, si os parece, a tratar esto que nos está comentando aquí. Primero, yo creo que nos tiene que explicar, Álvaro, si es la manera más habitual el traducirlo con Google cuando es un idioma diferente. Dani, como una medida de desbar está bien, pero para un informe oficial usualmente se utilizan traductores oficiales para ese proceso. Es extraño que lo estén dejando a un sistema que puede tener muchas imprecisiones y que además el contexto cultural muchas veces de la traducción en saludos, en los modos y las formas del lenguaje, Google no los traduce bien. Y lo mismo Sistran y otro montón de herramientas que hay. A mí me parece que como un preliminar para uso interno está bien, pero me parece que para un informe forense serio debería estar con una traducción de un traductor oficial certificado. ¿Pensáis que esa información que ha salido, que ha sido traducido con Google, es cierta, es veraz? Yo, a ver, yo por lo que sé y por lo que yo vi en su momento en algunos elementos del sumario, a ver, el sistema de redactar los informes de los tailandeses es parecido al de los británicos. Es una especie como de diario de campaña. Aquí son atestados, ¿no? Aquí se va redactando algo parecido, pero va como por bloques. Allí es todo muy esquemático como hacen los británicos. Entonces, digamos que el investigador que está en caliente en ese momento, pues si necesita traducir algo sobre la marcha, como por ejemplo, pues nos ha dado el teléfono voluntariamente el detenido y hemos explorado el WhatsApp y vemos estos textos. Evidentemente, lo que llaman a un traductor oficial de español y demás les da la vida. Entonces, esos datos se tienen que saber por lo menos de manera orientativa sobre la marcha. Entonces, habrán utilizado un traductor de Google, porque para empezar ya sabéis que la caligrafía ni siquiera es la misma, la que usa un tailandés que la que usa un español. Entonces, eso habrá sido para salir del paso. Luego entiendo yo que habrá habido traducciones oficiales para hilar más fino en los datos, pero yo creo que lo que se habrá puesto de manifiesto es las traducciones para ir tirando, ¿no? Como ha dicho Álvaro, que sobre la marcha tienen que utilizar los investigadores, porque además, yo estoy seguro que aquí no se le obligó inicialmente a Daniel a, digamos, a que entregara su móvil y se tuvo que forzar el móvil, ¿no? Desbloqueándolo y demás, sino seguramente, inicialmente, él cedería el móvil y harían seguramente lo clásico, que yo creo que lo habrá visto Lesmes muchas veces también, que lo que te piden es que te vayas en el chat de WhatsApp y, yo qué sé, por ejemplo, yo aquí tengo uno de Lule y le das a enviar el chat por email. Y eso es lo que se hace. Entonces, luego le pasan el traductor de Google y de ahí dicen, bueno, y ahora vamos a ver de aquí a ver lo que tiramos, ¿no? Creo que habrá sido eso. Que creo que también es lo más lógico, lo que estás contando es lo más lógico. Primero, cuando lo tienes, dices, vamos a ver qué quiere decir, a ver qué conversación hay, voy a tirar de Google, pero luego, cuando lo tienes que presentar en un informe, yo creo que utilizas a un traductor oficial. Eso habrá sido después. De todas maneras, al final, el sentido de los mensajes habrá sido el mismo y yo supongo que Daniel Sancho no habrá sido retrasado mental, con perdón, y que los mensajes que pudieran ser comprometidos, pues los habrá borrado en su momento. Lo cual no quiere decir que luego Álvaro lo matizará, que eso se pueda recuperar, ¿no? Pero yo creo que, obviamente, inicialmente seguro que tuvo que eliminar algo, enmascarar algo o lo que sea, no lo sé. Seguramente los borraría, pero ahí está Álvaro. Álvaro, el otro día nos comentaste que se puede recuperar tranquilamente. Si hay un experto, lo puede recuperar todo. Es correcto. La base de datos, SQLite, que es la base de datos, el formato de base de datos de WhatsApp, normalmente deja trazas y uno puede recuperar información de la misma base de datos. También lo que mencionamos, que se pueden recuperar los backups de iCloud o de Google Drive, si tenía copias de backup en línea. O, inclusive, si él abre una sesión de web WhatsApp en alguna computadora, que eso es muy fácil, que el fiscal solicite una carta con las direcciones IP de donde se abrieron sesiones anteriores, yo puedo recuperar los trazos en el navegador de los computadores donde se abrieron. O sea, hay muchas opciones, pero sí se puede recuperar mucha información. La verdad, yo creo, por hacer un pequeño matiz y no monopolizar el debate, chicos, que yo creo que Daniel Sancho tampoco tendría mensajes comprometedores porque él quería atraer a Edwin de una manera pacífica. O sea, si hubiese algún mensaje amenazante, pues obviamente Edwin no hubiese ido a Tailandia. Entonces, yo creo que el móvil de Daniel no tiene nada comprometido y en este caso, el análisis de los móviles, en todo caso, podía haber jugado en su favor si se hubiese encontrado algún mensaje de esos que él decía que a él lo había intentado extorsionar y demás. Pero recuerdo que a Balfagón le preguntaron, creo que fue ayer, no sé si fue ayer o hoy, sobre el tema de los WhatsApp y ella dijo que no, que no había, que finalmente no había ningún tipo de mensaje que pusieran de manifiesto que a Daniel lo estaban chantajeando. O sea, que quiero decir que de ahí no hay nada. Sin embargo, fijaos lo curioso, que sabéis que el móvil de Edwin no ha aparecido. Y no ha aparecido porque según el informe policial, Daniel indica que el pasaporte y el móvil están junto con el torso cuando se deshace de esa parte del cuerpo. Pero mucho ojo, lo único que no recuerda de dónde se deshizo es el torso. Todo lo demás lo recordó y se pudo recuperar la gran mayoría. Pero el torso, su respuesta fue que no sabía dónde lo había tirado. Eso está en el informe policial. Además, hay que recordar que Darlene, cuando tuvo la entrevista en Televisión Española, que por cierto, este viernes hace otra entrevista en The Viernes, en Telecinco, pero cuando estuvo en Televisión Española y hizo la entrevista, ella ya comentó de que ese teléfono había sido utilizado ya estando fallecido Edwin. Porque ella enviaba mensajes, ese móvil no llegaba a los mensajes, solamente había un check y llega un momento que está el doble check y además se leen esos mensajes. Porque sale el doble check en azul. Luego desaparece ese móvil, ya no se sabe nada más de él. O sea, que está clarísimo que Daniel Sancho lo hizo desaparecer. Dani, es que tú sabes que tardó 24 horas en deshacerse de las diferentes partes del cuerpo. O sea, que no fue que salió y tiró todo el cuerpo. No, no. Hizo varias salidas y lo puso en la nevera, partes del cuerpo. Y luego, durante esas 24 horas, creo que en total, no sé si hizo 3 o 4 salidas con la moto y se fue deshaciendo del cuerpo en diferentes partes. Entonces, claro, durante todo ese tiempo tiene tiempo suficiente para mirar el móvil, manipularlo, ver los mensajes emergentes, todo eso. Lesmes. Pero se pueden recuperar, se pueden recuperar los del móvil de Edwin. Se pueden recuperar, ¿no? Llamando al operador que tuviera, manda los mensajes. Manda la actividad. Bueno, Álvaro lo aclarará, pero yo creo que solamente si hay copia de backup y más cosas, ¿no? Exactamente, Lesmes. A mí me ha parecido muy curioso que tuviese acceso al caso, Félix. ¿Por qué no han solicitado las copias de backup de la nube? Esa parte no la sé porque a lo que hemos tenido acceso hemos ido traduciéndolo poco a poco, ¿vale? Pero ya digo, mi teoría es que no hay nada. O sea, si accedieron o no accedieron porque no le dieron importancia, o si accedieron no va a haber nada porque como en el fondo aquí no ha habido chantajes, ni ha habido amenazas, ni ha habido nada, pues el tema de los móviles será una cosa superflua. Lo único que se va a poner en evidencia es que era una quedada en la que nadie temía nada, creo yo. Pero bueno, si avanzamos más en la lectura del expediente te lo comentaré otro día. No, está claro que de las conversaciones no hay amenazas. O sea, la línea de defensa de Daniel Sancho con los móviles no se sostiene porque no hay amenazas. Ahí no se deducen unas amenazas ni unos chantajes. Entonces no se sostiene de que hubiera esas amenazas por WhatsApp, por lo menos. Fíjate que hasta Balfagón lo ha confirmado, ¿eh? Balfagón, la propia defensa, vamos a decirlo así, ha confirmado que por ahí no hay por dónde tirar. Por eso digo que esto es un poco demencial en todo este caso. Pero han estado diciendo por activa y por pasiva que existían esos mensajes de texto, esos WhatsApps que coaccionaban a Daniel Sancho. Pero yo creo que fue la prensa. Ellos lo dijeron, o sea, en la rueda de prensa el equipo de la defensa dijo algo de eso. Yo creo que no. Yo creo que mencionaban que eso estaba ocurriendo, pero no mencionaron específicamente que eso estuviera recogido en WhatsApp, mis mensajes. Mira, justamente tengo un trozo de la rueda de prensa, la famosa rueda de prensa que tú me comentaste. Sí, la de Camarote de los Hermanos Marx. Eso es. Lo que pasa es que no sé si el trozo que tengo exactamente nos va a hablar de eso. Mira, aprovecho ya que estabas diciéndolo, lo voy a poner y así lo vemos todos. Venga. No sé si exactamente es el trozo que habla de eso, porque la defensa de Daniel Sancho denuncia irregularidades en la actuación de la policía tailandesa. Imagino que no, que este trocito no. Tenemos dos titulares. Concretamente que la actuación de la policía tailandesa en el tema de Daniel Sancho ha estado llena de irregularidades. Os vamos a contar algunas de esas irregularidades. Y además que la policía tailandesa, y esto lo quiero dejar muy claro, porque hablamos de la policía tailandesa, engañó a Daniel Sancho en esos primeros momentos de su detención. Y ahora os explicaremos cómo le engañaron. Y llegaron hasta tal extremo de redactar y realizar documentos falsos que le pusieron a la firma. Quiero dejar muy claro que es una actuación de la policía tailandesa, lo que nosotros ahora podemos denunciar, porque siempre habéis sabido que nosotros cuando hemos acudido como portavoces a distintos programas, siempre hemos dicho que no teníamos documentación para podernos pronunciarnos. Ahora la tenemos esa documentación, con lo cual podemos asegurar lo que os estamos diciendo. Y quiero centrar el tema en la policía tailandesa. No quiero hablar del sistema judicial tailandés, ni meter aquí al sistema judicial tailandés, que no tiene nada que ver y desde luego podemos asegurar que estamos muy satisfechos con la actuación de la justicia en Tailandia. Lo que no podemos estar satisfechos es con lo que hemos descubierto, hemos detectado y podemos acreditar que hizo la policía con Daniel Sancho en Tailandia y las irregularidades que cometieron. Bueno, habla de irregularidades, pero claro, no es el clip en el que podría hablar de lo que os decía. Yo creo que eso se comentó más bien en la prensa, y se comentó en términos generales. O a lo mejor la defensa lo comentaría en general como una teoría, pero yo creo que específicamente ellos no dijeron, tenemos WhatsApp, porque además yo lo hubiese dicho desde el minuto uno, tenemos WhatsApp que demuestran que Edwin Arrieta estuvo chantajeando a Daniel Sancho, pero ya está. No solo se hablaba de WhatsApp, sino se hablaba de fotos, se hablaba de vídeos, se hablaba de toda una serie de documentación, de material audiovisual que aparecía por ahí. No lo veo. Hombre, a ver, yo entiendo que se tomara, supongo que cuando terminen las sesiones del juicio y ya se sepa un poquito más de contenido, digamos, de lo que se ha visto, a lo mejor, yo qué sé, igual había alguna imagen, entre comillas, comprometedora, pero como puede tener cualquier pareja, ¿sabes? Que se envían fotos o lo que sea y demás. Y ahí hablar de un chantaje, o de que yo, pues en todo caso, el chantaje tendría que ser de manera verbal, ¿sabes? Que no dejara pistas. Yo creo que Edwin tampoco sería, si fuera capaz de hacer eso, no sería tan tonto de dejar rastro en un teléfono, ¿no? No sé. No, en todo caso habría que esperar a que toque el turno a las pruebas de la defensa, si hubiera algo y que lo aporten. Claro. Porque ahora están las pruebas de la fiscalía, de la acusación, quien está aportando las pruebas. Si hubiera algo que probara, las amenazas que dice que recibe, lo aportarán en el momento oportuno. Será cuando le toquen hacer la prueba. Por lo menos, creo que sí, en el listado de testigos o de gente que lleva, la defensa no hay, creo que no hay ningún especialista en temas de telefonía móvil. O sea, que en todo caso, lo intentarían probar con testificales. Pero vamos a ver. Ya. Vamos a ver. Pero claro, la testifical sin un aporte, en este caso, siendo tan fácil probarlo con documental, en este caso es una documental, una documental de audiovisual, si existe, es más fácil probarlo que una testifical, porque a testifical siempre se pone en duda la credibilidad del testigo, sobre todo cuando le aporta la parte a la que beneficia. Sí, hay un tema que también se ha tratado hoy, que ha sido el golpe en la cabeza, el famoso golpe en la cabeza que acaba con la vida de Ewing, que han estado comentando también que podría ser la forense, una forense ha comentado también que podría haber sido también de un golpe muy fuerte en la cabeza y que podría haberle causado la muerte. En este caso, yo os quiero enseñar también las fotografías en las que me has pasado, Félix, el PowerPoint, porque tú en este PowerPoint lo explicas bien. Mañana estará con nosotros, estará Borja, con lo que Borja, que es forense, nos lo explicará todavía muchísimo mejor. Pues va a ser perfecto porque esas diapositivas están hechas a raíz de las interpretaciones de Borja. O sea que hay una entrevista que le hacen a Borja donde él explica las lesiones de Edwin y de Daniel y luego las caza para ver quién es el agresor o quién pudo golpear a quién. Y entonces esas ilustraciones forenses que vas a enseñar ahora, que aprovecho para decir que me las hace siempre Sergio Hugo, que es un dibujante en Argentina muy bueno, que trabaja en todos nuestros casos haciéndonos este tipo de dibujos y son muy explícitas. Mañana seguramente lo va a explicar mejor Borja, pero tened en cuenta que Edwin tenía un montón de golpes en la cabeza típicos de alrededor de los ojos, que es de haber sido golpeado con los puños. Daniel, que ahí lo identificáis rápido porque es el que tiene el pelo largo, tenía dos lesiones en el cuarto y en el quinto dedo que Borja mañana os dirá que eso se suele denominar las lesiones o las heridas del boxeador, lo llaman, porque la mayoría de los boxeadores lo primero que se rompen son estos dos dedos, ¿vale? y luego había una señal en el brazo izquierdo de Daniel que recuerdo que en la famosa rueda de prensa o en alguna de las ruedas de prensa García Montes dijo no, pero es que mi cliente además tiene heridas, ya, pero Borja ya os lo explicará, entiende o interpreta que esas heridas simplemente de un agarrón, ¿vale? Sí, los famosos moratones que dice que primero estaban amarillos, luego pasaron a rojo. Cardenales, sí, sí, porque hay una diferencia que él lo explicará bien mañana entre, entre, ellos lo llaman efisema y no sé qué, bueno, que a veces son cardenales y otras veces son golpes internos, es diferente, ¿no? Entonces, no es lo mismo que tú te rozas la piel a que a ti te den un golpe y tengas un derrame por dentro, ¿no? Y entonces en este caso estaba claro que, o parece que Borja estima que está muy claro que fue así. ¿Vamos a la siguiente? Vamos a ver. porque llegaremos a hablar de lo del golpe. Luego, claro, esa es otra historia ya. Veréis que también García Montes en la rueda de prensa saca una fotografía y se ve la cara interior del brazo de Daniel, ¿no? Con un mordisco, ¿no? Sí. No sé si incluso hay dos mordiscos, uno en cada brazo. Ahora dudo, pero vamos, uno por lo menos seguro, ¿no? Y entonces él decía, no, no, es que además hubo pelea y lucha y forcejeo porque mi cliente fue agredido también. Pero es que el mordisco está sobre todo en el margen interior, ¿vale? Con lo cual, ya me diréis cómo alguien que te agrede de frente te puede morder allí. Muy complicado. Entonces, lo más lógico seguramente es algún tipo de presa tipo mataleón o algo así. Además, no olvidemos que Daniel practicaba Muay Thai, ¿vale? O sea, aparte de ser un tío físicamente potente, era un tío que tenía conocimientos de artes parciales. Y luego la tercera, que es lo que tú has comentado, claro, no tenemos la totalidad del cuerpo de Edwin. Entonces, a pesar de que veamos una enorme lesión importante y de carácter letal en la base del cráneo, tú dices, claro, yo puedo llegar a determinar que esa es la herida mortal de necesidad, no porque te falta el resto del cuerpo, ¿vale? A lo mejor hubo una apuñalada en el pecho, que de hecho es bastante probable porque recordáis que había una camiseta con una hendidura de cuchillo y Daniel dice que no, que eso es que le da rabia y que posmortem le meten una cuchillada al torso, dice él, ¿vale? Entonces, claro, el forense no se puede mojar y decir, no, mira, fue exactamente esta la herida mortal o no. Pero lo que sí quedó claro y Borja mañana lo explicará muchísimo mejor que yo es que el golpe es de la suficiente entidad como para no haber podido ser producto de, por ejemplo, una pérdida de equilibrio y que te des con el lavabo aquí porque dice que no, que es imposible, o sea, que el tipo de fractura es de alguien que ha golpeado pero con ganas, ¿eh? Entonces, ¿que esa puede ser la causa de la muerte? Pues es posible, que pudo haber habido a lo mejor otra, también es posible, o sea, es que no lo sabemos porque faltan partes del cuerpo, de todas maneras, efectos prácticos, jurídicos, no es una cosa determinante porque, a ver, a los asesinos de Marta del Castillo se les condena sin cuerpo, o sea, que al final, siempre que se tenga la evidencia que se ha matado, no importa tener que hilar fino y decir, murió exactamente por esto y por esta puñalada de las 17 ni nada por el estilo. Borja estará mañana con nosotros, nos lo explicará también, dará más detalles porque tienes toda la razón, porque los mordiscos que aparecen aquí en el antebrazo, la única manera de poder hacerlo, sí, se pueden hacer de otras maneras, si vienes por aquí y se te engancha aquí directamente, ¿no? Pero es más raro. un pitbull, un pitbull, no. Exacto, es mucho más raro. La imagen que tienes es totalmente de cogerlo, intentar estrangularlo o de intentar y entonces él defenderse y morderle. Tiene toda la sensación que es así tal y como cuentas. Mira, ayer no, el lunes vimos un trozo de la recreación que se me había pasado por alto, no sé si vosotros visteis el directo del lunes. Hay un trozo en el que yo paro porque se ve a Daniel Sancho como gesticula y le explica al policía cómo le dio el golpe en la cabeza y justamente es de la misma manera que hemos visto en las diapositivas. Se le ve a Daniel Sancho hacer así, coger y dice le cogí y le di, cogí y le di. O sea, eso de que se está diciendo que fue un golpe ese que fue hacia atrás y se dio en la cabeza, el mismo Daniel en la reconstrucción aparece él cogiendo, haciendo como que le cogía la cabeza y le pegaba contra el mármol del baño. De todas maneras si te fijas ese lavabo que se ve, se ve que está intacto. O sea, quiero decir, o sea, que quiero decir que yo creo, bueno, y seguramente Borja lo explicará mejor, que Borja apuntaba más a una superficie lisa y sólida porque es muy complicado. A ver, esos lavabos no son de acero, ¿sabes? O sea, quiero decir que con un buen golpe se rompen. Y siempre es más fácil, de hecho yo tuve un caso de un tipo que mató a su mujer así, siempre es más fácil. Estando sobre la víctima, golpear contra el suelo es mucho más contundente, ¿vale? Y mucho más seguro que no ser poco menos que James Bond, ¿sabes? En una de las películas que el tipo coge y le da tres veces con la cabeza contra un lavabo al malo, ¿sabes? A ver, pero bueno, da igual. El caso es que Edwin admite que hay un golpe que es un golpe pero de los buenos y además dice, no, y le doy varias veces. Dice tú, joder, pues tan pelea así de legítima defensa no parece, ¿eh? No parece que sea así, creo yo. Fin. ¿Qué opináis vosotros? La autopsia, la policía, según el informe que ha hecho, o sea, hay golpes, hay apuñalamiento y hay desgollamiento. La forense, claro, dice que lo que no queda claro es el orden. El orden y no se puede saber cuál es la causa de la muerte, si fue el golpe o fue el apuñalamiento. El informe de la policía dice que sí lo golpeó y no murió del golpe, pero le apuñaló a un vivo. Eso es lo que dice, claro. Nos movemos en la teoría, al no existir el el tronco bolleno, no se puede afirmar, no se puede afirmar, pero claro, se barajan estas tres cosas, el golpe y el apuñalamiento y el desgollamiento, o sea, porque incluso puede haber muerto al desgollarle, le apuñala y queda vivo, pero sigue y le deshuella. Entonces, bueno, y claro, hombre, tiene trascendencia en el sentido en que no se puede asegurar cuál es la causa de la muerte al cien por cien, pero políticamente se aplica, pues como como has dicho, ha habido una muerte y ha sido por el golpe, ha sido por el apuñalamiento o por el deshuello. El caso es que se le impone la pena máxima, la más dura, se le impone la más dura. claro, siempre que no admitiamos la legítima defensa, parece que no está claro que fuera legítima defensa, porque no hay una proporción de ahí ni se ve que haya habido un intento de agresión por parte de Edwin, pero esto pasa, si alguien desaparece a una persona y la última persona que lo ha visto no da razón de su paradero, se le condena por asesinato, no por homicidio, por asesinato, y es lo que decía el caso de Marte del Castillo, claro, no aparece el cuerpo, se le condena por asesinato, aquí se le ha habido un homicidio, un asesinato o un homicidio, en todo caso, y ya ha sido por la razón que sea, por los golpes, por el apuñalamiento o el deshuello, el deshuello, es homicidio, o sea, que la autoría está clara. Es fácil de desmontar que haya sido legítima defensa con lo que estamos viendo, por ejemplo, con las diapositivas que hemos visto de que Edwin lo que está haciendo es intentar defenderse y zafarse de Daniel, es fácil de poder demostrar con los mordiscos, los arañazos. Yo creo que es difícil desmontar la legítima defensa, o sea, que va a ser muy difícil probar la legítima defensa, porque tenemos dudas de cómo fue la muerte, pero lo que no hay prueba es de la agresión de Edwin a Daniel Sancho, no hay ninguna prueba. Todas las heridas que muestras son, claro, están en el íter del ataque que hubo de esa pelea, pero esa pelea, ¿quién la inició? ¿Quién tenía superioridad en medios? No hay ahí una legítima defensa. Si manifiesta que, o sea, claro, si murió del golpe, bueno, a lo mejor podría ir, o sea, la única manera de que sea legítima defensa es que muriera del golpe, y luego la abuscación, que es la teoría que mantiene. Pero no hay ningún dato previo ni argumento previo que pruebe el ataque de esjuicio. Yo es que estoy esperando a que termine este esjuicio para ver si hay algo que nos pueda sorprender y que nos haga darle sentido a la teoría de la defensa. Porque quiero decir, cualquiera podemos montar nuestra teoría de defensa, ¿vale? Eso es normal. De hecho, yo a veces me reúno con los abogados cuando planteamos una defensa y decimos, a ver, ¿qué pruebas tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la teoría que podemos defender? ¿Vale? Y sobre eso se trabaja. Pero es que en este caso es que no veo nada por ningún lado que tú digas, bueno, vamos a ver si por aquí te puedes agarrar y decir que por aquí intenta ver si consigues algo. Pero es que todo es súper evidente, todo es súper negro para la versión de la defensa y está todo como muy claro. O sea, es que hasta en España aquí se las comía este hombre con patatas. Ya te lo digo yo. Yo veo una defensa como muy simple, como sin conocer la acusación. O sea, vamos a ver sin conocer la acusación una defensa muy simple, vale, pues di que te pego a ti primero. O sea, es un poco infantiloide la defensa la veo yo, ¿no? Primero, ya hemos hablado de desconocer que jugamos fuera de casa en campo ajeno y sin conocer incluso las reglas procedimentales de allí, que son como tienen ese imbuido de ese budismo que les hace ser más ceremoniosos o más a lo personal, ¿no? Porque, claro, y en España yo la veo como una defensa que haces cuando está todo perdido que vas a embarrar el campo gustando una metáfora futbolística, vas a embarrar el campo para ver qué sacas. Pero vamos, es que es muy simple y todo lo que decíamos, o sea, sus argumentos no se sustentan con nada. Tiene todos los indicios de que está premeditado, compró los cuchillos para cocinar, pero no has cocinado, ni siquiera compró carne para cocinar, no compró nada. Fijaos, chicos, que es curioso que a pesar del aluvión mediático que ha habido un poco en pro de la defensa de, voy a decir en pro de la defensa de un español investigado por un crimen de sangre en el extranjero, ¿vale? Vamos a dejarlo así. O sea, a pesar de todo eso, luego resulta que en el fondo todas las pruebas, tanto las que se han filtrado como las que no, como lo que sea, todo, o sea, es que no ha habido nada que tú digas, no, es que mira, se pueden agarrar de esto porque han aparecido unos whatsapp comprometedores. Ahí es donde iba. Nada, tío, es que no hay, no hay un carajo, yo lo siento, te lo digo de verdad, es que no hay nada, salvo que ya te digo, ojalá el último día de juicio de repente veamos algo o se filtre algo después y digamos, coño, pues qué interior. Pero ahora algo desde la parte psicológica, tú, Ramiro, que podrá legar algún estado psicológico alterado para el proceso, ¿tú cómo lo ves por ese lado, Ramiro? No, es totalmente negativo porque no hay ningún estado de enajenación, no hay ningún estado psicótico, no hay ningún estado, porque ha seguido, ha sido funcional antes y durante y después, entonces, a nivel de la psique, creo que no tengan ningún elemento del cual agarrarse a no ser que haya un historial de juventud y que aparezca ahora pero aún así en todos los procesos y en el seguimiento que se ha hecho en los viajes que hizo antes y después, pues no ha aparecido ningún estado de enajenación o psicótico o perturbación mental posible en ningún momento. Lo único es que se podían agarrar a lo de la posible abuso sexual, pero ¿cómo veis vosotros el tema abuso sexual? ¿Quién se cree que un tipo de más de, no sé cuánto pesa Edwin, pero tiene pinta de pesar por lo menos 100 kilos, el tío musculado, con conocimientos de Muay Thai y al que todo el mundo daba, esto lo digo desde el respeto, por un tipo heterosexual, es decir, por un tipo, entre comillas, por una actitud, vamos a decirlo así, una actitud un poco de macho y tal, y con todos mis respetos a Edwin, que Edwin era un tipo que tenía una complexión un poco más así, yo creo que todos tenemos claro quién era el rol más, vamos a decir, masculino, aunque quiero huir de estereotipos y quién tenía un rol más defensivo, de hecho, la propia hermana de Edwin dijo, pero si es que ni se había peleado en su vida el Edwin, es que es de risa, yo me podría plantear la versión contraria que tú dijeras, hostia, un tío ahí fuerte, tal, musculado, más joven, con conocimientos de artes marciales, pues igual puede intentar forzar a, ¿sabes? a un tío más en clenque y demás, pero sí, ¿quién se cree esto? Yo creo que nadie se lo cree, yo creo que nadie se lo cree. Por eso digo que es que todo es de risa, si es que el problema es que todo es de risa, ¿sabes? Yo siempre me río aquí porque el otro con unas manos delicadas, de cirujano y todo el tema, el asunto de que además ellos se cuidan muy bien y cuidan ese aspecto para tener un pulso y tal, no lo veo en plan, en plan agresivo y en plan queriendo violar o generar toda una trifulca en la cual iba a resultar perdiendo, eso de todas maneras viene porque sabéis que en el código penal tailandés el matar cuando te están intentando agredir sexualmente es un accidente entonces, claro. Sí, pero es un argumento que ha sacado en su tercera declaración claro, entonces, evidentemente es un argumento exculpatorio, es una una coartada que ha sacado sobre la marcha porque si lo dice desde un principio podríamos darlo credibilidad o no, pero claro, lo dice la tercera declaración después de hablar con los abogados que te han ilustrado acerca de la defensa con lo cual tiene poca credibilidad y luego algún estado de enajenación que se hablaba es que tiene que darse en el momento de los hechos y no se ha dado en el momento de los hechos porque él lo ha hecho ha meditado o sea cómo se deshace el cadáver incluso se ha ido de fiesta después una persona que si sufre una alteración en ese momento reacciona de otra manera o sea no tan fríamente como descuartar el cadáver hacerlo a 14 trozos meterlo en bolsas y hacerlo desaparecer planificadamente además hay una testigo hay una testigo que declaró y declaró a la prensa y luego supongo que declarará la testigo la chica con la que estuvo en el restaurante en la playa donde ella ratificaba de que estaba muy tranquilo muy relajado que le había explicado su vida y sus milagros y que quería ligar con ella y que estaba en un estado estupendo el hombre y Ramiro una persona que acaba de acabar con la vida de otro cómo actúa de esa manera o sea cómo puede actuar tan tranquilo como si no hubiera pasado nada bueno ya os dije anteriormente que la falta de emociones y sentimientos entonces estas personas funcionan con sentimientos planos con emociones planas por lo tanto demuestran la tranquilidad total cinco minutos después de cualquier hecho o en el mismo instante no se inmutan perdón la expresión no se inmutan ni se imputan por nada en este sentido pero sí en el momento en que quieren pues agredir a su víctima pero es que me parece increíble porque por muy psicopata que sea tú acabas de acabar con la vida de una persona cómo puede ser que cinco minutos después estés impasible como si no hubiera ocurrido nada es que me parece algo que a mí por ejemplo a ver yo lo atribuyo a que a ver no nos caigamos junquitos esta historia la lleva preparando Daniel por lo menos en su cabeza un tiempo no sé si a lo mejor lo decidió en el último momento pero él ya tenía la idea de cómo iba a desarrollar el crimen y qué era lo que iba a pasar antes durante y después desde hace tiempo o sea que vamos a ver si tú o la sangre fría de comprar cosas de hacerle venir desde Colombia a Tailandia de alquilar casi dos apartamentos en vez de uno para poder tener un sitio donde poder acabar con la vida de buscar una moto de decirle cari ven para acá vas a tardar esto lo otro y tal o sea es que nos asombramos que después el tipo se comporte de esa manera es que sería tonto si el tipo hubiese estado nervioso pues no se hubiese dejado ver con nadie él lo que intenta es actuar con total normalidad para que el día de mañana cuando alguien le pregunte oye tú sabes algo de este señor que está desaparecido pues él diga ah pues no pues yo estaba bien tranquilamente con una piba ahí ligando en una fiesta los sentimientos planos se caracterizan por eso la frialdad total y luego la parte de a ver maquiavelismo lo que dice Félix ahora esa preparación calculada de paso a paso de comienzo a fin sin que eso le traiga ningún tipo de emoción antes durante y después por supuesto tampoco si todo apunta a que es una psicopatía que carece de emociones entonces el matar para él no tiene empatía con las personas le da igual no le provoca ningún remordimiento ninguna sensación solamente su su beneficio su placer entonces Edwin la resultaba ya molesto porque la relación Edwin quería llegar a más incluso vivir juntos él suponía un problema y la forma de eliminar el problema es acabar con el problema y yo estoy convencido de que lo planificó todo lo pensó lo maquinó y lo hizo y lo llevó a cabo ¿sabes lo que pasa? que parece que nos cuesta decirlo pero Daniel es malo a mí yo lo siento por los padres de verdad pero Daniel tiene toda la pinta de que es un tipo malo malo es que ni siquiera estamos ante un tipo que tú digas hostia un español que mira que guiado por la pasión por no sé qué hizo esto es que a mí me da la impresión y yo lo veo y digo hostia yo frío yo frío antes durante y después o sea sería interesante Félix tener por ejemplo el historial de su ordenador y de todo cómo buscó y cómo se informó de cómo deshacerse de las partes y por qué el tronco no aparece yo creo que tampoco tuvo yo creo que tampoco tuvo que documentarse documentarse mucho ¿crees tú? yo no lo creo no porque un tío que sabe despiezar a un animal porque este tío es cocinero por lo menos eso sabía hacer creo yo cortar chuletas y cosas así ¿vale? y perdón por tratar este tema de una manera muy superflua ¿vale? o sea un tío que sabe hacer eso y que ha visto 44 temporadas de CCI por ejemplo ¿cómo no va a saber cómo hacer las cosas? tiene un nivel cultural más o menos medio, medio alto y va a un país donde se cree que la gente se chupa el dedo ya está o sea yo no creo que él buscara como ha pasado en otros casos que la gente googlea envenenamiento o no sé qué y se coge el historial de Google o el historial de búsquedas con el portátil con el móvil o con lo que sea y se encuentran datos ¿sabes? no creo que en este caso siquiera necesitará esto es que lo mató a golpes y luego simplemente fue despiezar el cuerpo y tirarlo o sea es que no es tan sofisticada la manera de cometer el crimen ¿vale? es muy parecido al video al documental que había grabado Edwin Arrieta no sé si lo viste tuviste la oportunidad de verlo no lo has visto pues luego te lo paso luego te lo paso y te lo ves hizo para Discovery hizo un documental bueno un documental sí bueno una recreación de un crimen que había pasado en Colombia y justamente muchas de las cosas que aparece porque Edwin era digamos el actor principal de las cosas que hacía Edwin luego le acabaron sucediendo a él como el descuartizar dentro de la bañera el tirar el agua caliente para que no se coagulara la sangre todo esto años antes lo había hecho Edwin en un documental luego si quieres te lo paso y te lo miras que te va a... ironías de la vida pues ya sabemos de dónde a lo mejor pudo haber sacado alguna idea Daniel yo tengo mi teoría está claro que lo comentarían y lo conocería Daniel lo conocería porque si tenemos una relación se lo contó mira exacto mira yo se lo conté a Félix perdona a Ramiro hace ya unos meses atrás yo le dije seguramente en una conversación de pareja le diría pues mi padre es actor ah sí tu padre es actor pues mira yo he hecho mis pinitos también he hecho un documental con Discovery míratelo y se miraría el documental de Discovery y oye dijo pues tal cual lo voy a hacer además en ese documental aparece Ramiro corrígeme si me equivoco cómo mete las partes en bolsas y las va también repartiendo por toda la ciudad madre mía es que blanco y en botella sí sí luego te lo paso para que te lo veas y quería hacer una pregunta si fuese en España el juicio sí que se retrocedería hacia atrás y se buscaría a lo mejor si ha habido búsquedas en internet si a lo mejor su ordenador se incautaría su portátil su móvil lo digo porque sabemos que en Tailandia van al hecho lo que ha ocurrido lo que haya pasado antes me da absolutamente igual pero en España Félix el ESMES hubiera sido así se hubiera incautado el ordenador de él para buscar sí sí en España sí en España se hubiera se hubiera mirado todo más y menos cuando ha ha referido amenazas pues habría que buscar esas amenazas para su cortada pero en España sí se suele hacer recoger todas las pruebas posibles que tengan que ver con el hecho de tal manera bueno Álvaro lo comentará ahora normalmente la policía porque a ver normalmente a nivel de investigación a un nivel normal no un nivel ya de unidades centrales operativas y demás pero a nivel de investigación medio como puede ser una comisaría provincial en España por ejemplo o una comandancia de la Guardia Civil normalmente los que se encargan de ese tipo de análisis y volcados no suelen ser gente que sean expertos en informática pero sí saben utilizar determinadas aplicaciones yo recuerdo hace mucho estuve con la policía judicial de la policía local de Pamplona que fueron los que investigaron en el caso de la manada y me enseñaron los programas que ellos utilizan para extraer datos o sea ellos enchufan el móvil y no necesitan ser informáticos sino que ya seleccionan en el menú lo que quieren quiero historial de búsquedas en Google quiero los últimos WhatsApp y además luego tienen posibilidades de filtrar luego Álvaro seguramente sabrá más de esto y entonces ellos ya tienen una serie de datos sin tener que explorarlo todo ni sin necesidad de ser informático o forense para ya tener una cantidad de datos considerable y añado lo último podemos pensar coño pues podían haber explorado más pero por qué no se entra en más profundidad en ese tipo de elementos pues os lo voy a decir por ejemplo os voy a leer un pequeño párrafo del atestado o del informe de la policía en su momento dice en el testimonio del demandado el demandado o el denunciado confesó que cometió el asesinato premeditado de la víctima que incluyó esconder su cuerpo pero sin embargo el investigado no confesó haber tomado el pasaporte de la víctima para él para disfrazar o destruir dicho documento o sea quiero decir que creo que las primeras declaraciones o por lo menos en la cronología o en la diligencia de parecer que sería en español que hace el investigador ya dice que es que Daniel está diciendo que lo premeditó entonces que luego puede profundizar más y buscar en la deep web pues bien pero es que ya el teletipo te lo está dando todo hecho a ver Álvaro en efecto hay un primer respondiente que ya son dos cosas tanto la cadena de custodia que es lo primero con lo que tiene que asegurar la evidencia y en efecto como dice Félix hay herramientas que muchas veces hay un primer respondiente que es el que extracta solo lo que se necesita lo elemental los primeros chats o las últimas navegaciones historial de llamadas telefónicas etcétera hay muchas de las herramientas como lo hablamos en programas anteriores Celebrite XRI Oxygen Paraben hay un montón de herramientas que son para agencias de ley y también de uso de laboratorios forenses privados que precisamente permiten extractar solamente lo que se necesita acá por ejemplo en el tema de casos en efecto al igual que como lo mencionan ustedes en España se hubiera investigado todo computadoras discos duros navegación de internet de las dos partes tanto de la víctima como el victimario que por eso me parece tan curioso que acá pues por lo menos no se sabe todavía en el dossier del juicio esperemos como dice Félix a ver qué sale porque hasta ahora solo nos están mostrando como la parte superficial pero pienso que hay muchas cosas que deberían de seguir investigando pero como ya hay unos hechos tan contundentes y ya hay unas unas aceptaciones de los hechos por parte del victimario pues yo creo que después nos está enredando la vida como lo hablamos anteriormente con mirar detalles pero creo que si buscan evidencia van a encontrar más cosas tal vez así se haya visto los 44 capítulos de CSI Félix créeme que uno busca gente que hace los checklists y no hemos tenido listas gente que sabe mucho nos toca ver mucho eso en fraude si bien tener un post-it y poner paso para matar a alguien a Rieta punto número uno citarlo sin que se den cuenta ¿sabes? no, no, no hay veces que hay gente que te sorprende no te sorprendes pero encuentras checklists o sea en la deep web y en la internet normal hay listas de chequeo para lo que quieras fraudes desaparecer dinero desaparecer personas eliminar cuerpos a nivel físico químico locativo o sea tienes una cantidad de listas voy a poner yo una consultoría de eso a la deep web a ver si saco dinero tengo una lista interesante que ya es contribuyente montamos negocio juntos madre mía madre mía Dani te compartimos ¿no? por eso te decía nos dices hasta donde compartimos cosas aquí que después no me pases un memorando ahí por en un principio en un principio el señor youtube no nos dice nada ahora bien si como el otro día nos decías que nos dejaste medios asustados de que la CIA puede estar mirándolo todo pues ahí ya ya no te digo ahí ya no te digo de todas formas había entendido que Félix lo que quería hacer es hacer una búsqueda en google digo cuidado con lo que vas a buscar que ahí sí que es verdad que depende de las palabras claves que pongas ahí saltan los chivatos tú sabes que empezó a haber problemas porque la gente cuando se hacía un visu cuando empezó el visu la gente en plan bromeando les escribía y ponía para drogas y armas a lo mejor le mandabas a pagar una comida a un amigo y ponías eso y entonces empezó a haber problemas porque por lo visto empezó a haber gente que excepcionalmente los estaban citando y tal y entonces ya el visu y otro tipo de aplicaciones han advertido que mucho cuidado con lo que se pone de cachondeo porque luego luego viene un problema ya está todo fiscalizado sí, sí, sí es más complicado y cuidado con lo que se pone pero vamos a ver es evidente que todo el mundo nos escucha por algún lado porque mira hoy bromeando lo estaba yo lo estaba yo comentando o sea joder no sé con quién estaba yo hablando que me salta en Instagram una aplicación para por si quería personalizar un felpudo y ya me aparece ya me aparece la imagen de un border collie que es el perro que tengo yo y digo pero ¿en qué momento saben que tengo un border collie que yo eso no lo he publicado de ningún lado? ¿sabes? nos tienen que escuchar o el whatsapp algo tendrán que leer los algoritmos porque ¿no os ha pasado eso? que a veces estáis hablando de algo sí, sí, sí y aparece la publicidad de lo que estás diciendo y tú dices joder sí, sí cuéntanos al verón son palabras clave y te mandan publicidad sobre eso en un medio de viaje he estado buscando y ahora me aparecen ofertas de viajes y de donde he estado pues a montones en todo en el Facebook en Instagram en TikTok en todos los lados hay dos teorías Ramiro para eso una que hay pequeños lilliputenses metidos dentro de los móviles que escuchan la información o la técnica y es cuando tú hablas y el micrófono de por ejemplo de tu asistente de Siri de Oka Google o lo que sea está abierto ¿ustedes han visto cómo funciona la identificación de canciones con Shazam con Spotify o con Deezer tú escuchas una canción activas el micrófono y la identifica eso se llama una huella digital de audio no es que él escuche la canción él solamente graba un fragmento y le saca algo que se llama la huella digital pasa lo mismo para nuestras voces en efecto ya hemos tenido programas de eso anteriormente donde hemos dicho busca repuestos para tractor o para jardinería y háblale un móvil nuevo recién comprado no navegues no busques nada solo instálale lo básico o sea Facebook redes sociales y listo y misteriosamente te empieza a aparecer así como le salió para el pudo de Félix empiezan a salirte anuncios lo que se está pensando es que hay un hay un fingerprinting una huella digital de voz que está en efecto reproduciendo el teléfono ya ha habido estudios hay universidades que ha hecho trabajo ese tema ahora se supone que eso es ilegal porque hipotéticamente el móvil no debería de estar escuchando ni sacando huellas digitales de palabras clave comerciales cierto no sé tinería etcétera checklist para descuartizar a alguien bueno cosas así por el estilo esas la lista de compras regulares de criminales pero está pasando chico para que vean que no es coña personaliza tu fútbol ¿sabes? puede ser bueno seguimos que otro punto nos toca vamos a ir a ver un vídeo ahora en un momento que es la cuarta sesión del juicio contra Daniel Sancho es un poco el resumen que nos hacen desde el programa Tardear vamos a compartirlo y lo veis junto conmigo ahora mismo y junto con todos ahí lo tenéis ha habido varios días de fiesta pero esta mañana se ha vuelto a retomar el juicio contra Daniel Sancho hoy han declarado la policía que analizó el ADN en la escena del crimen y un médico forense y allí hemos vuelto a ver a los padres están allí como no puede ser de otra manera Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho de nuevo pues bueno por separado pero viviendo unos momentos angustiosos Alejandro Sí y con una actitud antagónica Rodolfo Sancho de Silvia Bronchalo ¿Por qué digo esto Ana Rosa? Buenas noches desde CosaMuy porque Rodolfo Sancho ha salido de la corte hoy sonriente letórico y a nuestras preguntas ha dicho que estaba muy pero que muy satisfecho con la jornada de hoy y añadía y ya os enteraréis por qué y ahora se lo cuento Silvia Bronchalo por el contrario ha salido compungida triste y como de costumbre tras sus grandes gafas negras es decir los ojos no se los vemos pero la expresión en general sí y ya les digo que era completamente diferente al sentir que tenía Rodolfo Sancho es verdad que Rodolfo es el que participa más activamente de estas sesiones de este juicio interviene o mejor dicho no interviene sino que participa habla con su hijo habla con la intérprete que tienen y atención porque ha sido clave la testifical que ha dado hoy una doctora de Copangán esta doctora lo que ha hecho ha sido ratificar que la muerte de Edwin Arrieta fue violenta que las contusiones que presentaba en el cráneo podrían ser fruto de un forcejeo de una pelea esta interpretación suponemos entendemos que la hace la familia de Daniel Sancho y el propio investigado pero me confirman a esta hora de la noche que esa opinión no la ha emitido en ningún momento la doctora que ha testificado hoy en el juicio pero podría servir como alegato para defender que no hubo premeditación en el crimen vamos a repasar la jornada de hoy en este reportaje alguien entiende algo de lo que el tipo ha dicho vamos a pararlo un momento exacto vamos a pararlo un momento es que me da un ataque de risa porque parece que dice una cosa y de repente parece que dice lo contrario sí porque a ver la doctora que ha dicho entonces ha dicho que sí o que no ni él lo sabe yo creo que el chaval con todo mi respeto ni sabe lo que está diciendo y seguramente el que lo escuchó tampoco lo tiene claro madre mía porque aquí a ver que haya sido una muerte violenta parece que está claro porque si ha tenido además que hemos visto ahora las diapositivas que la cabeza pues ha sido machacada contra el suelo aparentemente ha sido machacada contra el suelo con lo que lo que está diciendo la forense que ha estado esta mañana pues tampoco nos dice algo nuevo el tío tampoco lo explica bien parece que al principio dice no Rodolfo salió contento dice bueno ha declarado una médico que lo que ha dicho es que que tuvo que ser un golpe contundente no sé qué y de repente dice y ahora me aclaran que que a la de cierre que pudo hacer fruto de una pelea y a lo mejor tú lo interpretas como diciendo ah claro tal y como dice la defensa fruto de un forcejeo de una pelea esta interpretación suponemos entendemos que la hace la familia de Daniel Sancho y el propio investigado pero aquí es donde yo me pierdo aquí es donde yo me pierdo fruto de un forcejeo de una pelea esta interpretación suponemos entendemos que la hace la familia de Daniel Sancho que la hace la familia de Daniel Sancho o sea que no la ha hecho la forense pero él dice suponemos en fin no la ha hecho la forense bueno es que la cuestión es que la forense no dice que fue fruto de una pelea dice que podría es compatible con claro o sea puede ser del del golpe que muriera sin pelea que no o sea del golpe solo no se puede apreciar nada es compatible con todo con que hubo pelea con que hubo son los golpes con que o sea de la meras aquí nadie pone en duda que ha habido que ha habido vamos a llamar a una pelea pero eso no quiere decir que es una pelea equilibrada si es que hay señales de defensa en Daniel está el mordisco está todo eso o sea pero eso no quiere decir es que claro la gente puede interpretar y la verdad es que eso se ha explicado en varias ocasiones el tailandés utiliza solo una palabra y claro tú le puedes dar varias interpretaciones puedes pensar que está hablando de pelea de ataque de combate o de forcejeo claro con cuál te quedas dependiendo la que uses en español puedes entender una cosa o puedes entender otra pero en este caso yo creo que la forense lo que habrá dicho es sí sí seguramente habrá habido una pelea o un forcejeo pero no te están diciendo que haya habido legítima defensa ¿sabes? eso es vamos a continuar viéndolo sí Ramiro quería señalar supongo que el otro no se quedó quieto ¿no? algo tuvo que hacer cuando si hay mordiscos y agarrados claro a ver Edwin intentaría salvar su vida pobre hombre qué menos y bastante hizo contra un tío de 100 kilos con conocimientos en Muay Thai 10 años más joven que él ¿sabes? tal cual seguimos viendo donde nos habíamos quedado más o menos y el propio investigado pero me confirman a esta hora de la noche que esa opinión no la ha emitido en ningún momento la doctora que ha testificado hoy esa opinión no la ha emitido en ningún momento la doctora que ha testificado hoy es que va a darle un Oscar ¿sabes? a los del programa este ay mi madre en el juicio pero podría servir como alegato para defender que no hubo premeditación en el crimen vamos a repasar la jornada de hoy en este reportaje has hecho la pista un lío y ahí vemos que el primero en abandonar la corte en esta cuarta sesión el de la derecha es el que medita ¿no? Daniel Sancho es el Rodolfo y lo hace ya lo están viendo muy sonriente sale más relajado de lo normal por primera vez hablando en público con el abogado de oficio tailandés que acompaña a su hijo otra vez aquí Rodolfo vale yo aquí también lo quiero parar porque quiero preguntaros una cosa vuelvo otra vez a compartir a quitaros la pantalla se le ve a Rodolfo más alegre más sonriente hablando con el abogado que medita ¿no creéis que esa imagen justamente a salir de juzgado es algo ya premeditado por Rodolfo por todo lo que ha caído en las últimas horas de que si era altivo con la prensa que si no estaban contentos con el abogado ¿no pensáis que es una campaña para delante de los medios decir que está todo bien y yo estoy sonriente y estoy muy feliz yo creo que lo voy a dar en una frase sola antes de que intervengan los compañeros yo creo que primero un buen actor todo el mundo lo sabe o sea que tampoco podemos fiarnos de lo que aparente con todo mi respeto y segundo yo creo que él está manteniendo el tipo por su hijo sin más a Rodolfo yo creo que perdón se le atrae bastante al pairo la prensa algunos lo que opinen él está pensando en su hijo y cree que tiene que bueno y entiende que tiene que dar una apariencia de interés de que todo está saliendo bien para que en teoría el otro no se derrumbe dentro y sin más yo no le daría mayor importancia a la historia ¿qué opináis? yo creo que no yo creo que también sale contento por la declaración de la forense la forense al decir que es compatible con una con una pelea previa va en su línea de defensa ellos argumentan que Edwin atacó a Sancho y bueno la forense dice que es compatible si la forense hubiera dicho lo que sostiene el informe de la fiscalía que el ataque fue de Sancho a Edwin no habría legítima defensa pero claro les dejo una vía para ahí y yo creo que es por eso por lo que sale contento que es puntual que salga contento pero Lesmes ¿tú no crees que el abogado que tienen por lo menos el de Tailandia que digo yo que el hombre tendrá por lo menos dos luces no le habla explicado que el que haya forcejeo no significa que que podamos establecer una legítima defensa o sea que realmente pueda haber un forcejeo que tú premedites un crimen tú puedes premeditar un crimen no pero sí pero aquí el que le ha que por lo menos les abre una pequeña puerta lo que le ha vendido la versión ha sido García Montes que va por todo vale vale entonces él está más en la línea de creerlo que le ha dicho García Montes que ha dicho vamos a desmontarlo de la policía que no saben hacer atestado no saben trabajar y le ha interpretado que la botella está medio llena y no que está medio claro claro porque es que vamos yo pienso que no no sé y que ha habido forcejeo vale ha habido forcejeo pero es que pudo iniciar Rosancho premeditó el crimen y dice ahora que te tengo aquí voy a por ti yo me puedo ir con un cuchillo contra un tío y matarlo pegarle 17 puñaladas y que haya forcejeo claro la legítima defensa no la legítima defensa aun manteniendo que haya habido forcejeo no se sostiene porque no hay indicios de que Edwin atacara a Sancho y hay indicios de lo contrario agresión previa proporcionalidad inmediatez ¿no? algo así claro si falta de provocación suficiente es una provocación no ha habido la proporcionalidad de medios y no no hay no hay ningún elemento de de legítima defensa y es compatible con el con el interciminis de 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 la predilización o sea yo te hago venir aquí a Tailandia todos los preparativos de bueno dos apartamentos viajamos distintos compro cuchillos compro plásticos y ahora te tengo aquí y te voy a matar ¿cómo empiezo? claro pues voy a por ti y forcejeamos un poco te doy unos golpes en la cabeza o sea que yo la legítima defensa es que no veo ningún hilo por donde tirar no veo nada yo creo que Daniel estaba tan seguro del éxito de que me voy a cargar me voy a cargar a Edwin con todos mis respetos con esto que voy a decir que yo creo que estaba tan seguro que yo que yo creo que ni siquiera tuvo la necesidad de que de dejarlo entrar por la puerta y pegar una apuñalada por la espalda vamos a imaginarlo así que igual sí y luego el otro a lo mejor pudo resistirse porque no tenemos el torso ¿no? o sea yo creo que es que ni le hizo falta yo creo que que Daniel hubiese podido perfectamente haberle dicho mira y además quiero que sepas por lo que lo que me has hecho porque yo creo que hay un encabronamiento grande siempre lo he dicho por parte de Daniel o sea que yo creo yo no descarto que estando ya en la habitación el tipo le dijera frases en plan prepárate que ahora vas a ver la que te viene encima o sea pero pero ya se lo había advertido de alguna manera porque cuando dijo que el cielo se abriría para él pues ahí ahí yo ya me lo tomo como una advertencia encubierta ¿no? puede ser pero quiero decir que yo hasta eso me lo creo porque si fuera el reloj fíjate que no si Edwin hubiese querido acabar con la vida de Daniel seguro que no le da la oportunidad de que se defienda ni nada y lo ataca por sorpresa y no hay ni forcejeo ni nada que es lo que suele ocurrir cuando te encuentras con un agresor que físicamente es menos potente que una víctima ¿no? entonces suele ocurrir eso de esa manera no le das tiempo para que el otro reaccione pero en este caso sí que podría haber hecho lo que quisiera ¿eh? Daniel es un animal de tío sí está claro que físicamente era bueno en todos los aspectos era superior Daniel a Edwin o sea que y es posible que bueno tenía ya pensado matarlo y dice vale venga le coloco ahí te voy a matar y te voy a matar entonces claro Edwin en algún momento se daría cuenta de la situación y relacionó y se produjo se produjo el forcejeo además sabéis bueno Ramiro igual lo conoce mejor que yo ese tema es que se dice que cuanto más personal cuanto más relación hay entre una víctima y un agresor más cercano es el método para matarlo o sea por ejemplo cuando es a un desconocido si tu país te lo permite igual lo haces mediante un disparo envenenamiento o vete tú a saber un atropello lo que sea pero cuando hay mucha cercanía entre víctima y agresor y hay un motivo muy personal lo que quieres es usar las manos con un cuchillo siempre total entonces aquí yo creo que había un tema personal no te creas porque también os digo una cosa esta historia podía haber sido tan fácil como vámonos a pasear por un acantilado ay mira mira que bonito está esto un empujo y no hay más historia ¿vale? y tú dices pues bueno y a ver quién demuestra ahora que hemos estado aquí los dos juntos y tal que ha habido casos así ¿vale? pero claro es un tema como de no no te voy a esto lo voy a preparar te voy a te voy a tender la emboscada y cuando estés delante mía te voy a explicar por qué te voy a quitar la vida con perdón pero yo lo veo así yo lo veo así y no quiero dibujar siempre fijaos que yo siempre soy el defensor en muchos casos y cuando doy class cuando he dado cursos le digo a mis alumnos le digo chicos no se olviden que la realidad ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos esa es la realidad pero joder es que en este caso tú lo ves y es que parece un tema de eso de asesino frío y calculador de libro siento mucho pero yo lo veo así ¿sabes? además el descuartizar Ramiro no es ensañamiento también o sea no se realiza por odio jurídicamente no eso ya lo explica jurídicamente no pero psicológicamente sí o sea el hecho de que el tipo haya descargado toda su rabia y lo haya cortado a trocitos es psicológicamente sí a nivel jurídico no no tiene no le ponen atención a esta parte a la emocional no pero el ensañamiento será si en ese momento le mete 80 apuñaladas empieza a golpear de figura que es la rabia esa del momento no aquí ya hay una frialdad de ánimo posterior ya el crimen ya se hizo entonces posteriormente ya son actos para ocultar el delito el cuerpo del delito entonces el ensañamiento sería los golpes que él le propina los golpes en la cabeza también y el presunto apuñalamiento que luego le da habría que demostrar que se le causó un daño y un sufrimiento más allá del necesario para quitarle la vida a la víctima en este caso eso es muy relativo tampoco creo que sea necesario porque no sé cómo será en Tailandia pero aquí desde que se den una de las circunstancias que te agravan el tipo delictivo si dio asesinato da igual o sea si hay premeditación da igual que haya ensañamiento o sea al final es asesinato punto no hay más historia ya te digo yo que la premeditación estaba y el mensaje ya se lo había enviado cuando le dijo que el cielo se abrirá para ti cuando llegues a Tailandia y sí que se abrió el cielo o el infierno no lo sabemos pero se abrió tú lo interpretas ese mensaje lo interpretas como un aviso sí sí desde el punto de vista psicológico y desde mi experiencia con el significante y el significado del lenguaje sí ¿cuánto tiempo antes fue ese mensaje del viaje? creo que unas horas antes cuando estaba ya de que llegara Edwin o ya estaba Edwin o no no de que llegara de que llegara ironía ¿no? sí total lo vimos el otro día los mensajes creo que fueron justamente cuando él le aterrizó cuando él aterrizó que le dijo ya estoy aquí y le dice Tailandia ha abierto el cielo para ti o algo así le había dicho sí vamos a seguir viendo el vídeo que que creo que nos dio desperdicio vamos a ver más venga venga que ese periodista se va a ganar bueno te soño y todos capacidad de persistencia ¿cómo estáis? bien bien ¿y cómo habéis visto a tu hijo hoy? muy bien la verdad Rodolfo según la autopsia no hay causa de la muerte esto puede beneficiar mucho a Daniel ¿no? ¿tú qué crees? porque se muestra tan optimista tras la comparecencia de hoy que ha ocurrido dentro de la sala Silvia buenos días ¿cómo ha ido? Silvia se marcha de la corte más seria que nunca sus enormes gafas negras esconden un semblante antagónico al de su ex marido a mi cliente le ha ido muy bien la sesión de hoy la doctora que ha testificado ha dejado claro que no han podido determinar la causa de la muerte de Edwin eso solo lo sabe mi cliente el letrado de Daniel que apenas interviene durante el juicio también sale esperanzado entre otras pruebas hoy también se han mostrado los mensajes de texto que se intercambiaron Daniel y Edwin mensajes completamente normales entre dos personas que se conocen así que esto no deja ninguna situación comprometida a mi cliente Daniel ha interrogado a los tres testigos dos policías y una doctora han analizado los informes más técnicos el contenido de los móviles las pruebas de ADN y también las autopsias Daniel confías en tu estrategia de autodefensa el lenguaje no verbal es muy importante y la sonrisa de Rodolfo Sancho habla por sí sola pero todavía quedan diez sesiones de juicio las más importantes ¿quiere el actor aparentar tranquilidad? ¿está realmente esperanzado sobre el futuro de su hijo? ¿por qué Silvia ha salido tan derrumbada? vale, ayer momento ese del tipo gritándole a la furgoneta Daniel, ¿estás contento con tu defensa? es como cuando este tipo de programas te dicen que tienen la exclusiva de que han hablado con alguien y le están tocando en el interfono y le dicen ¿quiere hablar para el programa de fulanita de tal? y dice el otro déjeme en paz hemos escuchado las palabras en exclusiva de no sé quién digo, ¿de qué? sí, sí ¿cómo está el periodismo en este país? ¿dónde quedó ese interview? ese revista Época ¿verdad Lesmes? yo me acuerdo que yo era pequeño acompañaba a mí los domingos ya me pongo nostálgico los domingos mi madre se quedaba preparando más o menos las cosas en casa y tal y entonces nos veíamos al mediodía en el parque de dramas en Gran Canaria y yo me iba con mi padre y yo me compraba un TVO de Conan o de Spiderman y mi padre se compraba la revista Interview Época donde había unos periodistas de investigación que tú decías madre mía ¿sabes? esos que descubrían el caso Gal y esto y lo otro imposible el cambio 16 ¿dónde ha quedado eso? ¿dónde ha quedado ese periodismo? ya se perdió el periodismo de investigación se perdió ya pero esos periodistas en España son bastante habituales que está el coche avanzando y ellos siguen preguntando y corriendo detrás y sabes que no te van a responder eso es bastante frecuente y ponen la música chun 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 ¿sabes? pero yo me quedo es que es un circo la verdad que todo esto es un circo te entra risa por cada prueba por cada forma por los periodistas como manejan la información y todo esto te entra digamos para no llorar ¿no? Ramiro ¿qué opinión te merece el semblante del abogado de oficio? tú que eres también un experto seguramente en fisionomía humana o sea semblaste de ese abogado sí, sí estoy muy contento porque la botella está medio llena ¿sabes? la botella está medio llena y los mensajes son favorables para la defensa son favorables si los mensajes manifestaran aquellas posibles amenazas y tal ahí sí que serían favorables para la defensa de Sancho ¿no? pero si no dice nada y si son una conversación de dos personas que se conocen normalmente pues no le son favorables porque él alegaba que habían unas amenazas en esos en esos mensajes ¿no? y que por eso lo había asesinado había hecho lo que había hecho ¿no? si el abogado tailandés está contento porque no han encontrado mensajes amenazantes de Daniel hacia Edwin es que es un poco inútil que Edwin se presentase a Tailandia con mensajes amenazantes por parte de Daniel punto número uno segundo el tema de los mensajes lo que tanto se ha hablado es que las amenazas venían de la otra parte de Edwin hacia Daniel o sea que es la defensa o sea es Juan Gospina es el que tiene que estar contento porque no existen no hay mensajes amenazantes por parte de Edwin hacia Daniel o sea es la parte de la víctima en la que tiene que estar contenta y segundo ¿qué quiere decir? que la la forense haya dicho que no es determinante el golpe para saber cómo cómo ha muerto pues tampoco me parece como para colgarse medallas ¿qué quiere que os diga? pero lo que te digo es la interpretación de no, no la botella está medio llena yo no, no yo he visto yo he visto al abogado preocupado porque ha dicho una frase muy significativa que ha dicho bueno hemos visto hemos visto los mensajes que no perjudican demasiado a mi cliente o sea está ya con un aspecto de que todas las pruebas son contrarias a él los mensajes por lo menos no nos perjudican mucho cuando realmente si creyera en la defensa diría yo creo que el abogado está a verlas venir y ya está chuparé un poco de cámara que tampoco va a ser mucho pero bueno mañana le voy a dar una palmada al padre y le voy a decir qué pena que no hemos tenido suerte y lo único bueno que dice el periodista es la actitud antagonista y es muy muy relevante ahí ¿no? porque vemos la ira la frustración de las dos partes vemos esa necesidad de control de su sonrisa de manejar pues esa dureza vemos pues que por el otro lado esa autoestima se va quebrando y y vemos también esa esos problemas de regulación emocional ¿no? que estoy sonriendo que estoy enfadado y y todo este tipo de emociones encontradas pues es es claro ¿no? yo también al final yo creo que como los periodistas no pueden sacar noticias de lo que pasa adentro pues la solución ¿cuál es? pues damos noticias de lo que pasa afuera ¿cómo sale uno? ¿y cómo sale el otro? pues muy bien claro entonces nos muestran esa relación difusa que hay entre ellos hoy Silvia Bronchado se ha cambiado de vestido y tal lleva un vestido diferente vamos a ver chorradas de ese estilo claro es que no hay cuando no hay chicha no hay chicha es para reírte la información que va saliendo ¿no? sí y si sonríe porque sonríe y si sale serio porque sale serio claro tiene que decir algo y es muy difícil yo yo la el papelón que tiene el padre que tiene Rodolfo no lo sé no lo sé tener un hijo ahí que sabes que te lo pueden ejecutar ¿cómo actúa él? es muy difícil no quiere desayunar a la prensa pero tampoco quiere dar carnaza está muy pillado ¿eh? sabes que son muy comunes en este tipo de juicios sí muy comunes y además no sabemos también cómo se está manipulando la prensa como lo hablamos en el capítulo anterior del free press para que la gente trate empezar a alterar también conceptos o manejo mediático desde la parte de los periodistas o de los comunicadores que eso también lo vemos mucho nosotros en los casos por lo menos nuestra experiencia nos ha tocado mucho ver eso actitudes triunfalistas en muchos juicios y aparte de eso muchas veces cómo se paga free press para que manipulen opiniones de los periodistas para tratar de inclinar la balanza hacia cierto lado en este tema eso no tiene afectación en la corte pero por lo menos ni el mediático van jugando con la forma como se presenta y aquí en España estamos cansados de verlo de verlo casi diario ¿sabéis que la hermana de Ewing Arrieta Darlene está en España como os he dicho antes que el viernes está en un programa y que va a intentar declarar la próxima semana en la corte vía telemáticamente primero lo hará Rodolfo luego Daniel y luego se intentará que sea Darlene según nos había contado Juan Gospina la semana pasada había contado en la escaletina esa que ya la sabemos la conocemos perfectamente había dicho que en un principio los familiares de Ewing no iban a declarar porque el juez había rechazado la declaración de ellos eran los padres creo que se refería solo a los padres no a la hermana yo no recuerdo que dijera la hermana yo creo que dijo los padres vale porque dice que va a intentar la noticia es que va a intentar declarar desde España este próximo jueves hombre a mi me parece interesante porque ella es la que va a poner de manifiesto como se inicia todo y se trunca el plan de de Daniel o sea todo el plan de Daniel se ve truncado porque ella es la que pone digamos la alarma sobre el hecho de que oye que no tengo contacto con mi hermano que no sé dónde está que es lo que pasa o sea si no fuera por esta por esta chica igual ahora la noticia sería desaparece un médico colombiano al que se relaciona con el tipo de un famoso actor español sin más sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo yo pienso lo mismo si el otro día lo decía Ramiro también ella fue la que la que puso tras la pista a la policía de que él había sido y la que le obligó realmente lo puso contra las cuerdas claro a decir oye que mi hermano ha desaparecido y ha estado contigo que lo he visto por el por el Instagram Lesmes el tema de la denuncia que él puso de la desaparición no sería como una denuncia falsa no le contaría también en el juicio como como un falso testimonio o alguna historia no no porque el delito más grave es el el homicidio o el asesinato y absorbe todos estos datos los absorbe de todas maneras el investigador tiene derecho a mentir los que no tienen derecho a mentir son los testigos claro tiene derecho a no decir verdad exacto que es curioso la gente dice no ¿quieres que mienta? y el abogado dice sí, sí, claro que sí miente niégalo todo dice que estás en tu derecho y claro a la gente eso le choca porque dice ¿cómo voy a contar alguna mentira? eso no va en contra mía no, no que no va en contra tuya que si tú eres el acusado o el investigado puedes mentir claro lo que pasa y tal pero tienes tu derecho el que no puede mentir es el testigo claro es la acusación quien tiene que presentar las pruebas para condenar claro al acusado le basta con con esperar que le prueben hombre tiene que presentar coartadas si hay pruebas o indicios de su delito él presenta las contra pruebas a las coartadas vamos a ver en este caso pues sí él mintió o sea mintió digamos que es un acto con eso con el delito más grave que es el homicidio o asesinato para tratar de encubrirlo yo ahora denuncio su desaparición bien entonces lo absorbe el delito más grave ok vamos a ver un un vídeo de Nacho Abad de su canal de youtube el debate donde nos dice los tres pilares básicos para entender el juicio de Daniel Sancho os lo comparto también para que lo veamos y saquemos conclusiones de lo que nos dice Nacho Abad en este vídeo comienza el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia y hay tres pilares básicos que se deben conocer para entender cómo va a ser el desarrollo de esta vista oral a Daniel Sancho le piden la fiscalía pena de muerte la defensa pide la libre absolución diciendo que él actuó en legítima defensa es decir que Edwin Arrieta es el que ataca primero y después Daniel Sancho lo mata defendiéndose pero hay varias cuestiones importantes primera la acusación ha llamado a declarar al primer abogado de Daniel Sancho ¿por qué le ha llamado? la defensa española de Daniel Sancho los abogados españoles de Daniel Sancho que no van a actuar en Tailandia y que no conocen el procedimiento judicial en Tailandia no han pasado ningún juicio en Tailandia aseguran que no se le puso traductor que le hicieron firmar bajo engaños una declaración que no sabía lo que ponía etcétera el primer abogado de Daniel Sancho al que él renunció vendría a confirmar que todo se hizo de acuerdo a la ley es decir que Daniel Sancho sabía lo que firmaba que sí le pusieron un traductor y que no hubo engaño ninguno claro ¿qué hará la defensa de Daniel Sancho? pues decir que el abogado miente pero básicamente se ha llamado al abogado para que acredite que el procedimiento se realizó correctamente no le podrán preguntar sobre lo que le dijo Daniel Sancho porque eso corresponde al secreto abogado cliente pero sí en torno a lo periférico es decir si se cumplió el procedimiento o no se cumplió en segundo lugar la defensa de Daniel Sancho ha llamado a declarar a un chef y a un experto en sierras porque ya saben que Daniel Sancho compró una sierra y unos cuchillos el día anterior al crimen lo que para la policía tailandesa significa que hay una premeditación de libros es decir que si compró la sierra y los cuchillos fue para utilizarlos en la muerte y en el descuarticamiento posterior del cirujano Edwin Arrieta colombiano lo cierto es que han llamado a un chef y a un experto en sierras para explicar que con esa sierra se pensaban cortar árboles en el bosque y iba a grabar unos vídeos de comida que nunca llegó a grabar pero que básicamente esa es la justificación de estos elementos luego veremos a ver si alguien se lo cree o no se lo cree pero con esos elementos tratan de justificar la premeditación del crimen es decir la no premeditación del crimen sino que fueron una sierra y unos cuchillos que Daniel Sancho utilizó porque los tenía a mano y hay un tercer elemento en este juicio que es la autopsia no se ha encontrado el cuerpo entero por tanto no se conoce con esa actitud la causa de la muerte se cree que un profundo golpe en la base del cráneo fue la que le causó la muerte a Edwin Arrieta lo cierto es que la autopsia va a ser otro de los elementos en los que se apoya la defensa para intentar determinar que primero sufrió una agresión de Daniel Sancho y después por parte de Edwin Arrieta y que él se defendió sin embargo en su primera declaración en la que él graba en un vídeo en inglés nunca habla de que Edwin Arrieta le agrediera vamos a ver en qué termina se espera una sentencia para el mes de junio o julio vale yo la tercera casi la pasaría por alto porque ya lo hemos hablado hoy sobradamente lo del golpe en la cabeza pero las dos primeras creéis que el abogado el primer abogado que tuvo podría ir a declarar va a ir a declarar está en la lista lo que no sé ahora les me lo explicará yo tenía entendido que un abogado no puede ir a declarar en contra de su cliente en ningún momento lo que no sé si tal y como dice este hombre se le puede preguntar por datos periféricos o no pero yo por la general de hecho a veces me ha pasado yo he tenido algún asunto donde de repente había algún abogado que había sido abogado de un imputado y me ha dicho es que yo no puedo ir en contra de mi cliente aunque es verdad lo que me estás diciendo pero es que no puedo ir en contra de mi cliente eso no es conflicto de intereses si aquí no podría aquí no podría el que cambie de abogado no puede declarar contra el que fue su cliente si pero y conoce cosas entonces no puede declarar contra él ahora bien ha dicho que le van a preguntar sobre el procedimiento eso es sobre el procedimiento eh si yo creo que si puede eh declarar no le van a preguntar nada que afecte al derecho de defensa aquí le contó Daniel Sancho claro pero si pero les me si este hombre de repente imagínate que dice si si no cuando fue la declaración de Daniel no estaba presente ni un traductor ni estaba yo está afectando a su derecho de defensa porque le está beneficiando no si hiciera eso pero no va a declarar eso no va a declarar eso porque tendría que haberlo puesto en manifiesto en el momento si yo cuando asisto a un detenido veo que le han tomado de declaración o algo que no se ha costado a la legalidad tengo el deber de hacerlo costar pero a que tú a que tú entiendas lesmes que en España sería imposible que un juez te llamaba a declarar para preguntarte si tuviste presente el día en España no imagínate que estás de guardia como abogado de oficio y tú vas nada más que a la declaración de la detención ¿vale? o sea que el juez te vaya a llamar a declarar para que diga si tú estabas presente o no eso queda por escrito y a tomar por saco ¿sabes? y no imaginas bien claro pero es que si si la defensa va a impugnar todas las declaraciones previas que se le engañó que no se le puso intérprete que no se le tradujo que se dice firmar papeles en tailandés claro ha habido un abogado presente que es el que vela por la legalidad de esas actuaciones entonces le van a llamar para destruir una prueba de contrario claro el momento el momento de hacerlo costar era cuando se produjo que había un abogado para decir por eso aquí cuando alguien yo lo entiendo si si llaman al abogado de oficio de guardia tú estate aquí presente que si no puedes hablar hasta que no acabe la declaración hay un abogado para ver que se respetan todos los derechos constitucionales entonces yo pienso que le van a a a interrogar sobre el procedimiento no sobre el contenido del derecho de defensa y ese abogado no se la va a jugar aunque imaginemos que fuera real a ver si fuera real yo creo que la defensa lo llamaría a declarar y lo llama la fiscalía ¿vale? pero imaginemos que fuera real que no estaba el abogado que no había traductor ese abogado que se va a quedar en Tailandia cuando termine todo esto ni de coña va a decir ni de coña vamos va a decir aquello fue impoluto señoría que no va a decir no fue una chapuza y nos enteramos y si encima lo quitaron de en medio de malas maneras imagínate y puede hasta caer las tintas el tío claro Ramiro querías añadir tú algo te veía así con el dedo por supuesto de que este hombre dirá que todo estuvo perfecto y además creo que supongo que sí que todo estuvo perfecto no puedo no puedo dudar un poco de la policía ¿cómo se trabaja en esa situación por ejemplo en España? pues lo mismo que hemos visto bajar la escalinata tan contento a Rodolfo el día que vaya a declarar el abogado el primer abogado Kunanán pues a lo mejor resulta de que no baja tan contento porque si dice que todo fue perfecto que entendía perfectamente el inglés y que todo lo firmó bajo su conocimiento y causa a lo mejor ya no baja la escalinata tan contento el día que le toque declarar a Kunanán además él pidió el cambio de traductor finalmente español otra vez inglés además eso además eso es que al final se contradicen en cada cosa que hacen aunque Carmen Balfa el otro día dijo en una entrevista sí lo ha pedido en inglés porque a esa chica la entiende en cambio a la otra no la entiende o sea vamos a ver Beatriz de Vicente ya comentó que eso era una cagada era una cagada porque inicialmente había dicho una cosa luego no luego que cambió a lo otro luego no que esta se la entiende bien se la entiende mal bueno son cosas periféricas pero que es verdad que es que ni siquiera eso le sale bien o sea que quiero decir que en su momento no es que no le pusieron un buen traductor bueno de tailandés directamente a español y tal y bueno él aceptó que fuera en inglés y ahora durante el juicio ha aceptado un traductor de inglés que los haya mejores o peores vale pero está aceptando esa 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 posibilidad y por eso además está yendo a las cosas más rápidas porque no está viendo traducción a tres sino a dos queda retratado por completo la segunda causa que decía Nacho Abad en este caso habla de los cuchillos y para hablar de los cuchillos ha subido un vídeo Félix hoy en tu cuenta de TikTok que lo voy a compartir para que así lo vean todos ha subido este vídeo y aquí estáis viendo la cuenta de TikTok de Félix también para que podáis ir a seguirlo Félix Ríos criminólogo que nos explicas nos das una masterclass sobre los cuchillos bueno la masterclass en un minuto pero la masterclass la tendremos el lunes aquí por la mañana vamos a verte y a ver qué nos puedes añadir ahora hola amigos de la criminología y la ciencia forense muchos habéis de mi visión a los cuchillos que también tengo un canal sobre supervivencia y aventuras a la naturaleza y que conozco a grandes diseñadores de cuchillos españoles como por ejemplo Enrique Descalzo y otros y me gustaría hacer una serie de apreciaciones en el caso de Daniel Sancho sobre esas herramientas que se decomisaron en relación al crimen hay tres fundamentales uno es un cuchillo fileteador que es ese que tiene las hendiduras circulares el segundo es una hacha corta que se utiliza para cortar sobre todo cartílagos y el tercero es una sierra que es de poca longitud pero muy ancha ideal para cortar huesos de alguna manera estos instrumentos son los ideales para despiezar un cuerpo el que se valore que pudieran haber sido utilizados para un vídeo de cocina pues puede ser pero qué casualidad que hayan sido específicamente los necesarios para despiezar un cuerpo hola amigos de la criminología y la ciencia ahí está lo que nos querías mostrar en un minuto en 52 segundos para ser más exactos pues sí de todas maneras si lo vamos a hablar el lunes tampoco tramos mucho en profundidad bueno pero para ir calentando un poquito para que el lunes te vengan a verte no ya lo veréis o sea vamos a ver yo la verdad esto es casualidad yo soy muy aficionado al tema de la montaña la supervivencia de mi pasado militar y soy un apasionado de los cuchillos de hecho cuando fui de viaje por ejemplo a Gambia pues me traje un cuchillo gambiano tengo cuchillos paquistaníes tengo de todos lados y no soy un experto ¿vale? pero sí soy un aficionado pero conozco a diseñadores de cuchillos con los que he tenido interminables charlas he ido a cursos y de todos y fijaos que curioso que es la forma de un cuchillo las hendiduras que tiene el tipo de filo o la geometría de una sierra su longitud y su anchura son fundamentales para utilizarlos en una labor o en otra de todas maneras aún así aún así os digo que cuando alguien tiene que enfrentarse a algo yo he tenido que partir leña con un cuchillo y sé cómo se hace ¿vale? o sea que al final tú te apañas con las herramientas que tienes que tampoco tienes por qué ser las óptimas pero lo cierto es que en este caso todas las herramientas que compró que ya el lunes hablaremos pues yo tengo la lista entera de que pone la policía de todas las cosas que se compraron y el orden y todo veremos que son específicamente las justas y necesarias para poder deshacerte de de un cuerpo lo veremos lo veremos yo no sé qué expertos van a llevar pero claro en teoría mira no sé si lo sabéis pero la mayoría de las la mayoría de las autopsias ¿sabéis con lo que se cortan las costillas cuando se está abriendo un cuerpo? ni idea con tijeras de podar con tijeras de podar pero tijeras de podar del héroe Merlín ¿vale? o sea quiero decir que al final tú te apañas a lo que te sirve mejor para el cometido que estás realizando o sea no es que también haya específicamente un kit de herramientas para descuartizar un cuerpo o un kit de herramientas para hacer un vídeo de cocina al final tú más o menos te apañas pero aquí lo importante es que justo esas tres herramientas más las bolsas más no sé qué es lo imprescindible y no más es lo imprescindible para despiezar un cuerpo el lunes nos podrás mostrar a lo mejor las tienes esas mismas herramientas que utilizó Daniel o sea tipo el tipo de cuchillo podemos intentarlo podemos intentarlo si tenemos tiempo aquí el lunes se puede intentar pero vamos ya os digo que son bastante comunes y fáciles de conseguir pero claro hay que saber para qué sirve cada cosa pero por ejemplo yo el cuchillo fileteador como yo no a ver a mí me gusta la cocina pero no soy un experto yo eso sí se lo pregunté a Enrique Descanso que es un diseñador de cuchillos buenísimo que conozco desde hace muchos años valenciano que conozco otros muchos y le dijo oye las hendiduras están redondas y me dice Félix eso que es un cuchillo fileteador y tiene esos círculos esas hendiduras para que no se pegue el biste cuando estás cortando digo oye pues mira eso yo no lo sabía lo de la geometría y la longitud de las sierras eso sí lo sé porque también tengo varias sierras pero claro no lo mismo una sierra para cortar madera que para cortar metal que hay sierras que cortan hacia delante otras cortan hacia delante y hacia atrás es un mundillo lo que es verdad que al final cuando te tienes que apañar pues te apañas que vamos a hacer y la excusa era que la sierra era para cortar cocos para cortar cocos yo siempre me he imaginado que el coco se corta con un machete siempre lo he visto es lo típico yo he estado en Cuba varias veces de congreso y cuando te paras el autobús antes de ir a a Varadero siempre te paran en un sitio donde aparece un tipo con un machete y con una habilidad así hace y te dan el coco y le meten la cañita adentro vamos a ver la sierra bueno no sé Álvaro como cortan los cocos en Colombia depende el grupo paramilitar a cargo mi estimado depende si son las FARC o otro grupo claro aquí las listas son largas aquí típicamente los despartizan y los echaban al río me falta un machete machete no tengo tengo un cuchillo escandinavo grande pero no tengo machete y es de lo poco que me falta de supervivencia bueno estamos llegando al final pero antes de irnos quiero poner esta una sintonía a ver que os suena esta sintonía y abrimos con lo que vamos a hablar ahora bueno es el momento de Félix también porque Félix ha estado hablando con Bea de Vicente y pongo esta sintonía porque el otro día la puse yo porque me parecía un circo todo lo que estaba contando Bea de Vicente y tú has tenido la oportunidad de poder hablar con ella y realmente sí ha estado matizo matizo Dani solamente intercambié algunos whatsapps con ella pero bueno ya que vamos a hablar del tema de Beatriz de Vicente Beatriz de Vicente ha venido a decir en un plató lo que veníamos diciendo nosotros y otros canales en redes sociales desde hace muchísimo tiempo lo que pasa que es verdad que o no han invitado a nadie para que vaya a un plató y diga lo mismo o no se han dado las circunstancias de llevar a alguien y que diga lo que ha dicho pero vamos lo que ha dicho ella prácticamente casi todo es lo mismo que llevamos diciendo nosotros aquí un montón de tiempo lo que pasa es que claro también te digo hay que aplaudirle el mérito de que la tía haya dicho con dos narices y haya dicho mira esto me parece un cachondeo esto ha sido mal luego ya como tú dices Dani a lo mejor hay otros aspectos más emotivos de la historia que cada uno hará sus interpretaciones y lo que hablamos un poco antes de empezar que ahora lo podemos tocar también que en España por ejemplo sería muy difícil que un abogado vinculado a la acusación o no vinculado pero bueno que esté en la sala tenga tiempo para hablar con el acusado en un juicio o sea aquí sería el juez te corta sobre la marcha y en el colegio de abogados si se mosquea el abogado de la defensa puede coger y decir oye te voy a poner una queja en el colegio tú porque estás hablando con mi cliente en la sala además allí y o le aconsejas esto o le aconsejas lo otro pero bueno en Tailandia no entonces yo entiendo también que ella ha jugado sus cartas o sea ella ha aprovechado se ha hecho la encontradiza creo yo pero una de las cosas que tanto sabía y ha sacado y ha sacado una exclusiva entre comillas sí no no claro pero una de las cosas que se había especulado de Bea Vicente que era mentira que había accedido a la corte es cierto a ver no se lo he preguntado literalmente pero tampoco creo que sea necesario o sea seguro que todo lo que ha contado es verdad yo sinceramente no a ver no creo que vaya a mentir en una cosa así porque sería muy de perogrullo y tendría unas responsabilidades importantes o sea yo estoy absolutamente convencido que ha sido así es cierto que creo que Balfagón ha desmentido algunas cosas en ese sentido pero también es cierto que es que Balfagón no está allí o sea ni está Montes ni nadie entonces lo único que puede haber ocurrido entiendo yo es que Rodolfo Sancho le haya preguntado a Daniel Daniel le haya dicho que no y entonces Rodolfo se lo haya contado a otro y ha dicho no esa conversación no ha tenido lugar pero yo sinceramente estoy convencido de que es así nadie se inventa una historia de esa manera además estaba penada la filtración y ella ya en Tailandia ya estaba cuando se va cuando lo cuenta es que en fin pero lo que ha hecho mucha gente que han llegado en fin también no las ruedas de prensa pero algunos seguramente Juango ha sido un poco más laxo a la hora de dar declaraciones una vez aquí en España entiendo yo pero es que eso es normal y eso va a ser así cuando la gente empiece a venir vayan a declarar y vuelvan van a largar porque dirán que vengan a buscar a mí aquí los tailandeses ¿y cómo podía acceder a la corte? porque yo creo que allí a ver ella lo explica el gabinete de Juango Espina creo que intermedia para que ella pueda ir como una observadora jurídica independiente pero bueno el pase se lo dan ellos entiendo yo por lo que yo he entendido y por lo que yo he visto entonces ella puede acceder en la sala en ese sentido porque Juango habrá dicho oye conmigo viene fulanita menganita esto y ella pues aprovecha ha jugado esa carta inteligentemente y ha conseguido estar allí dentro sin ser entre comillas una de las partes interesadas ¿vale? entonces bueno pues ha conseguido la información que ella ha creído conveniente luego trasladar y ya está pero yo creo que aquí lo que ha hecho Yaga es que claro ha hecho una serie de apreciaciones sin pelos en la lengua algunas de ellas luego ya la parte emocional ya la podemos discutir o si estamos de acuerdo o no pero que ha venido a decir lo que solamente se estaba diciendo en redes que daba la impresión de que había un asesoramiento que no era el ideal de la defensa que no se entería muy claro la línea que se seguía en fin determinados detalles hombre a mí lo más llamativo pues que tal y como ella ha expresado la situación de que poco menos que la defensa la está llevando solamente Daniel con con Rodolfo con su padre allí y que el otro señor está poco menos que haciendo meditación budista ¿no? todo el tiempo entonces que eso sí te llama la atención y tú dices y yo entiendo que alguien que ha ejercido la abogacía como ella durante bastante tiempo y aparte que también es criminóloga pero bueno la abogacía tiene su experiencia ve aquello y dice hostia esto en España es un poco hiriente ¿no? que tú imagínate que aquí en España que al mes le pase que su cliente sea el que esté defendiéndose con el padre del cliente detrás o sea eso es lo primero que tú intentas evitar que los familiares se metan dentro de la línea de trabajo porque al final la emoción y lo que ellos creen que es lo mejor no es lo mejor para su familia yo creo que en este caso ya ellos buscaban que fueran así cuando se han quitado de encima a tres abogados que venían que eran de oficio se los han quitado de encima y este cuarto ha sido pues el muñeco de trapo pues este no va a decir nada este no se va a quejar y este va a hacer lo que nosotros digamos que tiene que hacer y la defensa la están llevando desde Madrid Marco García Montes mediante Rodolfo Sancho y su hijo es lo que yo entiendo y este está como monigote porque tiene que estar un abogado que sea de allí pero yo entiendo ahora de todas maneras les me aseguro que lo va a explicar mejor que yo yo entiendo que eso puede ser una opción que tú aceptes y que tú digas venga lo vamos a hacer así que ellos digan mira como nosotros no podemos estar o no debemos estar nosotros te decimos cuáles son las preguntas que tiene que hacer tu hijo y que tu hijo las vaya formulando y tú esto pero coño ahora les me lo va a explicar no es lo mismo un abogado interrogando que sabe como repreguntar sabe como hacer determinadas historias que un tío que se está jugando la vida allí con su padre haciéndole apuntes por detrás sabes es que no es lo mismo claro pero bueno tenemos que tener en cuenta que el procedimiento en Finlandia no es lo mismo que en España en España en España el procedimiento está muy arreglado y muy ese proceso pero si aquí fuera igual les mes tú dejarías que eso fuera así no 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 claro creo que ya hablamos el abogado le han puesto ahí entonces como le dan instrucciones le va a dar igual yo supongo si el abogado es un poco inteligente que no lo dudo les habrá hecho firmar un documento que él es el signo de toda responsabilidad de esa línea de defensa que el cliente y sus asesores son los que le imponen esta línea de defensa que él le ha explicado las opciones que tiene y el cliente lo asume y punto y eso sí me vale entonces él sabe que es un muñeco de trapo ahí sabe que está vendido yo a mí me ha parecido porque de hecho vamos antes lo dije el salir y decir que bueno las pruebas por lo menos el whatsapp no nos perjudica o sea que ya sabe que todo todo lo tiene en contra el whatsapp menos el whatsapp lo demás todo le va a perjudicar yo incluso le doy credibilidad Dani a la frase que dice Beatriz que le llega a decir Daniel que el abogado es de peca de pastel yo es que yo es que hasta eso me lo considero a ver yo me lo creo igual no estoy diciendo que sea verdad pero es que encaja yo me lo creo yo creo que esa frase me la creo que eso haya ocurrido y que se lo haya dicho Félix que encaja que el abogado sea de pastel y que Daniel sea consciente que el abogado es de pastel porque si han tenido cuatro abogados antes y los han ido rechazando todos porque no iban en la línea que quería la defensa la línea desde Madrid desde Marco García Montes entonces yo me imagino que en ese caso lo que se encuentran es al primer muñeco de trapo que lo acepta ¿vale? y la defensa la están llevando desde Madrid porque allí no puede pisar suelo ahora mismo que se sepa Marco García Montes y bueno se lo dice a su padre lo que tiene que hablar lo que tiene que decir y su padre se lo transfiere a Daniel es lo que yo entiendo ahora me resulta muy extraño esto no lo podrá decir también Lesmes no podrá concretar no podrá dar más luz ¿por qué no va un segundo de Marco García Montes a Tailandia a hacer apoyo? ¿por qué solamente tiene que ir Marco García Montes? ¿por qué no va su hijo por ejemplo? creo que va a ir la próxima semana va a estar allí ya pero la próxima semana a lo mejor ya es demasiado tarde si lo que quieren es defender a Daniel jurídicamente da igual quien vaya quien no vaya el hecho es que la defensa lo ha planteado así o sea Madrid García Montes ha diseñado la estrategia y esa es la que se va a llevar García Montes Balagón o sea perdón Balfagón han diseñado la estrategia de defensa y eso lo sabe Sancho Daniel Sancho por eso hace esas preguntas ¿el abogado participa de eso? yo supongo que no yo supongo que él habrá habrá dicho porque esto es también una práctica del abogado cuando el cliente es RQR y te impone una línea de defensa le haces armar un documento que le adviertes de todas las que y que él es el que quiere esa línea vale entonces supongo que lo habrá hecho así y le dirá vale tirar por ahí yo estoy aquí él interviene pero fíjate fíjate que los Ospina han estado los dos primeros días estuvieron allí y por lo menos dijeron coño vamos a dejarnos caer y tal y tal y que la familia vea que se está representando aquí y manteniendo reuniones personales también con el abogado que los representa ellos y luego dicen bueno y ahora vamos a dejar que trabajen los que tienen que trabajar y se van o sea eso se podía eso lo podían haber hecho también nosotros no sé creo yo sí sí se podía haber hecho sí pero es que claro yo es que opino que bueno la opinión que tengo de García Montes no es muy buena entonces tampoco quiero personalizar mucho pero veo que una defensa muy pobre muy depuesta en escena de vender un relato aquí y como sabe que está vendido vende un relato y nos va luego a decir que es el sistema judicial la policía que funciona mal y corrupción y lo que sea de todas maneras creo que coincidió con lo de Amargo me parece que Montes tenía en estos días lo de Rafael Amargo sí pero tiene que tener un segundo Félix que tiene que tener un segundo también que pueda hacer allí acto de presencia bueno pero yo que sé quién quiere salir en la cámara tú has visto alguno que salga alguna vez enfrente a las cámaras del gabinete de él no hablar no porque a mí me da la sensación que él quiere el masivo protagonismo para él pero por ejemplo hemos visto a su hijo también acompañándolo con Rodolfo Sancho cuando se presentaron en el juicio para el tema de Silvia o sea que podía haber enviado a su hijo oye mira haz acto de presencia pero nunca lo hemos escuchado hablando nunca lo hemos escuchado no eso es verdad porque yo creo que el protagonismo lo quiere tener Marcos García Montes para todo no sé por qué pero no sé por qué exclusividad sí 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 él es muy personalista es narcisista en ese sentido él él quiere figurar en todos los lados y si pierde si gana bueno si le sale bien estará endiosado y si le sale mal así todo seguirá dando exclusivas es que le ha pasado con el caso Rocío Vandikoff sí madre mía fue un jurado que votó contra y aún salió el autor del crimen que dijo que he sido yo que esa colilla es mía que está en mi ADN y dio incluso pruebas de que y él sigue manteniendo la versión contraria a la que defendió que no era aquí ahí lo tienes mira y si le sale mal la culpa en el caso que comenta el ESME pasó en el caso que comenta el ESME pasó lo de Rocío Vandikoff y Sonia Calabate en ese caso y tal la verdad que fue una historia pero bueno es que después de decir vale pues con las pruebas que había asumimos esa defensa y bueno aparecieron pruebas posteriores que siempre pueden aparecer pruebas nuevas y posteriores vale y haber bueno honrosamente decir bueno pues vale pues con las pruebas que teníamos hicimos lo que creíamos no no pero ha seguido dando exclusiva diciendo no eso es mentira eso es mentira este tío como está arruinado ya en la cárcel se atribuye todos los crímenes que le eche pero lo culpable sigue siendo al final fue por el tema de ADN al final fue por el tema de ADN que se supo que era Tony King claro es que lo dijo dijo está ahí mi colilla de esta marca de tabaco y vaya infierno que le hicieron pasar a esa mujer ya ves pero bueno en fin acabamos hablando de otro caso como nos descuidemos dos o tres años en prisión hay una pregunta y el juicio social el juicio social sobre las mujeres la llamaron lesbiana asesina resentida o la apuntaron como un demonio a esa mujer ¿sabes? y hombre tendría sus cosas pero no era una asesina ¿sabes? sí, sí el juicio mediático le perdió la condenó la condenaron mediáticamente también hay una pregunta pero bueno el hecho que nos lleva que García Montes con la evidencia de que hubo de que no había sido sigue RQR con su tesis y en esta lo mismo una vez que acabe el juicio nos hará una rueda de platos manteniendo su versión claro y la culpa de otro siempre es de otro el sistema en este caso las pocas garantías que había mira han hecho una pregunta que es muy buena que han hecho que hacen para Álvaro que es que tú Álvaro desde Colombia ¿cómo lo ves? ¿cómo estás viendo el caso? ¿cómo se está tratando en España el caso desde Colombia? ¿cómo lo estás viendo? mi experiencia por ejemplo cuando vivía en Shanghai lo están haciendo igual que un abogado de pastel como lo llaman ustedes cuando vivía en Shanghai los abogados británicos cuando teníamos un caso en China tenían que tener un abogado chino porque allá solo se permite que ejerza un chino digamos lo que es la abogacía ¿cierto? entonces nos tocaba ver mucho y preparar evidencias detrás de la corte para entregársela al abogado chino para que lo presentara entonces lo que va en Tailandia pues no es ajeno a mí porque ya conozco el modelo cuando vivía en Asia lo que sí me parece raro como le decía ahorita a Lesmes que hay mucha evidencia alterna que yo siento que no están revisando las computadoras las trazabilidades etcétera pero Lesmes también tiene razón con relación a que hay una confesión hay un caso puntual donde ya ha habido hay demasiada evidencia yo pienso que puede ser desde la parte informática un complemento lo que se puede hacer lo que no sé es y no sé si le tocó a Félix o de pronto cuando estuvo realizando el caso si ellos pueden pedir información puede decir informática a las computadoras que hay en España por ejemplo de Rodolfo o pedir también la información o porque no han pedido por ejemplo el teléfono o la información por lo menos del chat en el teléfono de Edwin ahí me quedan esas dudas sobre lo primero se puede sobre lo primero se puede pedir pero bueno Lesmes sabe que parece que hacen una comisión robatoria que es un coñazo y allí retrasaría mucho demoraría mucho y en Tailandia las instrucciones son súper rápidas como habéis podido ver o sea un caso de este tipo en España son mínimo dos años y medio antes de ir a Juicy ¿vale? y lo otro lo que tú dices del chat de Whatsapp de Edwin que creo que eso habría que hacer un clonado y no sé cuántas historias más en este caso creo que no se ha hecho de todas maneras como no tenemos mirado todo todo todavía porque hay que irlo traduciendo poco a poco el expediente lo miraré en su momento pero yo creo que en términos generales en este caso se daba por sentado por los argumentos por la confesión y demás que del contenido de los Whatsapp no se iba a sacar ninguna evidencia que cambiara el rumbo de las cosas pero lo miraré porque es verdad lo que tú dices que en muchas ocasiones se hace un clonado y miras a ver si puedes conseguir rescatar esos Whatsapp por lo menos de la última copia de seguridad que hayas tenido ¿no? si es fácil o sea no tiene mayor enredo pero bueno eso es como lo que yo veo el resto de la parte mediática Dani lo veo igual un show mediático la actitud triunfalista en la corte nos ha tocado verla muchas veces pero es más por manejo mediático que porque realmente están ganando en la corte en última yo pienso que como lo hablamos en el capítulo anterior el juez yo creo que tiene suficientes elementos de juicio para emitir condena y si no yo les dije en total sódico el silla eléctrica se acabó fácil sencillo pero mira es que te pones a pensar y tú dices si es que lo tienen todo o sea tienes la evidencia tienes tienes los datos tienes partes del cuerpo tienes una confesión tienes las herramientas que utilizaste para cometer el crimen tienes la ropa es que no sé qué más quiere la gente para convencerse de lo que ocurrió una cámara de vídeo grabando lo que ocurrió a cámara lenta o sea lo que quieren es un periodista que haga una entrevista o que haga por lo menos algo fair o sea juego limpio lo que tú decías es que no queda un interview bueno todo lo que se ha manejado es mediático y hoy en día manipular medios o manipular bodegas de bots baratísimo es extremadamente sencillo lo que generas es extremadamente una gran confusión alrededor donde mezclas a la gente recordemos lo que hablábamos cambios analítica tú generas suficiente ruido mediático suficiente ruido emocional en las redes sociales y al más el miércolero que tenemos ahora entonces a nosotros en relación a eso que tú dices Álvaro bueno seguramente Dani habrá explorado en ese sentido a mí últimamente no me salen sino sugerencias de vídeos sobre el caso de Daniel Sancho sí claro y entonces de vez en cuando joder le he dado play a un par de ellos hoy vaya no me acuerdo y salía uno no lo voy a mencionar un youtuber el tipo hiper convencido no no porque nosotros fuimos los únicos que dijimos que tal y con el huevo en la rueda de prensa se dijo que tal y entonces Daniel Sancho y tal y digo pero de verdad hay gente que o sea que haya visto esto porque yo puedo entender que una persona normal que está en su casa viendo la televisión y que he visto películas de Curro Jiménez como yo que crecí y endiosando a Curro Jiménez y hay películas estupendas como la de 800 balas ¿sabes? de Alex de la Iglesia que sale Sancho Gracia y alucino y digo joder tío para mí es de los mejores actores y de los mejores películas yo entiendo que esa esa historia te haga ver la realidad sin tener muchos datos decir oye pues igual el chaval es inocente y todo eso yo eso lo entiendo ¿vale? pero un tío que incluso es un youtuber que haya investigado un poco que haya mirado que haya visto algún vídeo diría macho si esto es blanco en botella o por lo menos no no hay gente que está por ahí y convencidísima en canales que esto es un montaje pero recuerda pero recuerda que lo interesante de estos casos es que siempre está el factor sorpresa recuerda lo que pasó con el caso del asesinato de O.J. Simpson todo lo que pasó en ese caso todas las evidencias y el tipo salió libre sorpresa pero eso es eso es una defensa bien hecha ¿y por qué? allí por ejemplo sabes que contrataron un gabinete de psicólogos solo para saber qué perfil de jurado necesitaban entonces con ese informe dijeron vale tenemos que buscar a hombres de tal edad tal edad que les guste el béisbol o el fútbol americano no sé qué y entonces claro ahí es cuando igual que pasa aquí en España que cuando tienes un jurado tú puedes descartar algunos sin ninguna razón otros tienes que justificarlos entonces los abogados fueron jugando y se quedaron con el jurado que les interesaba y luego ya siguió la historia pero claro eso es un tipo con pasta que sabe dónde gastarse el dinero ¿sabes? pero es que hay mucha diferencia entre O.J. el juicio de O.J. y el que estamos viendo primero porque había un jurado ese jurado pues se manipuló de la manera que se pudo manipular para que creyeran que O.J. era inocente además estuvo a punto si no me equivoco fue por un voto de diferencia que O.J. acabó siendo no culpable y el momento del guante el momento del guante ahí se queda se crea una controversia entre todos los que estaban de de jurado que realmente no sabes realmente qué pasó pero bueno que fue culpable porque a los años creo que fue a los 10 años se ratificó que sí que era culpable pero ya no penalmente si no me acuerdo cómo fue murió esta semana de cáncer sí la semana pasada murió O.J. pero fijaba mira pero igual que pones ese ejemplo Dani piensa en el caso de Pepe Lomas el anciano que en Castilla-La Mancha mató al atracador que bueno el tipo que entró a robar en su casa vale que yo tengo el expediente de ese caso y entrevisté al abogado de la acusación particular vale y ahí fue conjurado y lo han condenado o sea quiero decir tú dices bueno yo puedo manipular un poco pero aquí por ejemplo en España los jurados no dicen es inocente o culpable sino que tienen que responder a una serie de preguntas que luego da lugar al veredicto de culpable o no culpable pero están acotados a una serie de preguntas o sea que que tampoco es que se pueda manipular es que aquí el jurado es mixto aquí el jurado es mixto como dirigen los magistrados en América el jurado es puro entonces el jurado decide todo es obrando y decide lo que quiera entonces claro es difícil pero vamos que en las redes sociales por aquí hay mucha gente que defiende la causa de Daniel Sancho que es respetable pero a veces escuchas los argumentos y dices tú madre mía ¿dónde nos hemos metido? Métete en el chat cuando estamos haciendo algún directo que siempre sale alguno diciendo que está todo preparado que Daniel es inocente de que Edwin lo que hacía era avasallarlo con mensajes vendiendo su vida bueno si eso antes tienes que y a Kennedy lo mata la CIA y y y y y y realmente el Apolo 11 fue nunca llegó a la luna ¿no? Por conspiraciones y la tierra plana exacto y la tierra plana no estoy dudando por conspiraciones y el y el pan se corta con una sierra eso es exacto exacto y los cocos con una sierra también aprovechando volviendo al tema de de Daniel que empezamos que se podía haber investigado la trazabilidad de los whatsapps y de y de las redes pero claro el los hechos es el asesinato y a quien le interesa pedirlos a la defensa claro entonces la defensa debería haberlo pedido si cree que va a haber argumentos para esculparle pero pero nunca lo pidieron porque sabía que esa prueba le iba a salir negativa porque no hay porque no hay es un argumento que utilizan como defensa como cuando pillan a un drogadicto con o sea perdón a un narcotraficante en las conversaciones y dice pues te vendo cuatro furgonetas y cinco coches y le está diciendo pues te traigo una tonelada y veinticinco kilos oye estaba pensando ahora cuando me decías que es lo de los cocos y tal y que Dani me estaba diciendo oye Félix y tú tendrías un cuchillo de cada modelo parecido a lo que le han decomisado a este hombre y tal que bueno que ya miraré si tengo que ir al decathlon ya me harás un bisu Dani pero que estoy pensando digo igual compro un coco porque yo soy muy de hacer ensayos forenses yo soy muy de hacer ensayos forenses cuando me dicen ay es que esto lo has hecho así y yo voy y lo reproduzco y tal digo yo estoy por comprar un coco e intentar cortarlo con una sierra a ver si me sale hostia yo lo haré mañana yo iré al mercado mañana y haré un vídeo para demostrar a ver qué pasa Ramiro ¿cuál era la filia que habías mencionado en un par de días sobre el sistema de la muerte a los asesinos? y bristofilia que es algo que se ve mucho Dani es algo que se ve mucho aquí en Europa y bueno en todos lados pero aquí en Europa se da muy abierto entonces por ahí hay mucha gente en ese plan y hay un hashtag de salvar a a Daniel Sancho sí bueno creo que ya no estaba funcionando mucho de todas formas no sé si Álvaro se estaba es verdad es verdad porque al principio del caso las redes sobre todo Twitter se estaba abarrotando con ese hashtag lo que está diciendo Álvaro no sé si lo estaba diciendo por el fanatismo que hay alrededor de Daniel Sancho o porque Bea de Vicente ha demostrado tener un amor hacia Daniel Sancho esto se lo pregunto a Ramiro fuera de lugar bueno es un es un amor de madre ¿no? ella fue en plan madrasa y y está transmitiendo pues ese sentimiento ¿no? no espero que espero que no sea una distorsión de tipo afectivo quiero creer que lo ha hecho en plan circo como tú lo manejas y y nada más porque no me espero esto de una persona adulta abogada y con la seriedad que y el respeto que se le tenía a la señora ¿no? el pobre decía el pobre chico o sea es que fueron momentos fueron palabras como bien decía Félix que a lo mejor se sacaban un poco de lugar que a lo mejor el trasfondo era bueno porque estaba diciendo realmente lo que estaba ocurriendo dentro pero el envoltorio yo creo que ella lo pensaba más desde el punto de vista del de su defendido o sea si ella tuviera un defendido una persona que defender en esas circunstancias no le gustaría verlo por muy culpable que fuera de esa manera ¿no? desatendido ¿no? porque ella daba la impresión de que decía que lo veía como desatendido a nivel de defensa y tal incluso hablaba yo creo que hablaba incluso con rabia de decir pero bueno ¿y dónde está su defensa? ¿y qué han estado haciendo todos estos meses? o sea yo entiendo ese cabreo como abogado que tienes que asumir la responsabilidad de defender a un cliente vale tal vez el cabreo ya la parte ya la parte maternal sí pero las formas las formas no bueno cada uno también es verdad que cada uno vive un poco sus emociones de su manera también digo una cosa todo este caso ha debido de ser muy fuerte el viajar a Tailandia estar allí vivirlo día a día a mí me ha pasado con algunos casos no a este nivel pero ha habido casos donde ya te metes tanto y he ido a yo qué sé a homenajes de víctimas de casos que yo estaba revisando a no sé ahora tengo que ir a un entierro de un chico que encontramos desaparecido hace mucho y tal a base de hacer gestiones conseguimos encontrar el cuerpo y voy a ir seguramente al entierro pero la verdad que a veces personalizas cuando te metes dentro de un caso y las emociones te pueden te pueden jugar una mala pasada o lo que sea es verdad que al final dices hombre igual hubiese estado mejor menos emotivo y más analítico pero bueno cada uno cada uno también es de su padre y de su madre pues sí yo quería preguntar ya no hablando de Daniel Sancho porque ya vamos a cerrar directo llevamos dos horas de directo quería preguntarle al ESMES porque la noticia ha salido hoy de que Albert López del caso de la Guardia Urbana de Barcelona se ha declarado culpable del asesinato de bueno pues ahora no me acuerdo exactamente del nombre pero que entre Rosa Peral y él acabaron con la vida sí del triángulo ese que había hombre se ha declarado pero es instrumental es una que ha asumido el delito de manera instrumental cuando entra en prisión a cumplir un penado pues se le hace un protocolo y un plan de cumplimiento entiende que y entre otras cosas asumir el delito y el tratamiento penitenciario va encaminado a modificar esos factores que le llevaron a delinquir puede seguir una serie de programas y si no lo asume no puede tener esos beneficios que serían los permisos la clasificación en grado el tercer grado la condicional claro no no podría acceder a ellos entonces para acceder en principio los permisos que es el primer paso a la cuarta parte se tienen derecho a permisos si no asume el delito no tiene beneficios penitenciarios por haberlo asumido no tiene reducción de pena es así ¿no? o sea por haberlo asumido después de haberse juzgado ya no tiene ningún tipo no 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 la pena existe la pena existe ¿cuántos años le pusieron? no recuerdo a ella 25 que creo que era el máximo y al 20 20 vale a los 5 años puede salir de permiso si su plan si si el plan de intervención que le han hecho va cumpliendo va haciendo los programas y va asumiendo el delito claro tiene que asumir el delito y una especie de reconocer los hechos pedir perdón o sea en prisión entra la gente y recibe un tratamiento para cuando salgan ser buenos ciudadanos si no reconoce los hechos que la verdad judicial dice que fue él el autor no va a tener beneficios no va a tener beneficios porque no va a hacer un los programas que le va a imponer la junta de tratamiento con lo cual es instrumental del todo vamos él va a reconocer los hechos y lo que le diga según parece en esta historia él era el mandado por parte de rosa él era el mandado él era pues también el muñeco de trapo y que rosa era la que movía los hilos si rosa se declarara culpable también tendría el mismo beneficio sí, claro si asume los hechos los hechos probados de la sentencia si lo asume dice es cierto esto es así y ya me arrepiento mucho y he cambiado y reconozco que esto está mal claro entonces ya podría aquí tendría esos beneficios no solo por eso además de tener un comportamiento un buen comportamiento cumplir objetivos o sea una serie si le hace un programa de tratamiento de varias actividades y varias cosas que tiene que ir cumpliendo claro y así tiene derecho a entrar a todos los programas de reinserción y muchas otras prebendas que puede ir accediendo para mejorar su calidad de vida en la prisión el comportamiento penitenciario es el es el según los programas que modifiquen los factores criminógenos ¿por qué le lleva a ese delito? bueno por esos factores eso es sobre lo que interviene el tratamiento penitenciario si no reconoces el delito cuando el juez ha dicho que lo has hecho o sea los hechos probados son los que mandan en el cumplimiento que puede haber el rol judicial bueno pero vale si él no lo reconoce y el juez ha dicho que de otra manera no hay nada que hacer entonces es muy difícil que tenga que pueda acceder de entrada a esos beneficios entonces él lo reconoce los hechos se somete o sea hace todos los programas de tratamiento que le vayan marcando en su trayectoria y puede ir accediendo en principio a los permisos y luego pues accederá a un tercer grado a un grado de semigriabilidad y luego a la libertad condicional que puede ser a las tres cuartas partes y si hay buen comportamiento se la pueden adelantar a las dos terceras partes con unos en siete siete años o algo así no no las dos terceras partes eran son veinte siete por tres veinte a los catorce trece y pico o sea catorce sí habría que contar en meses para la libertad la condicional sí la condicional la condicional ok pero que el tercer grado antes incluso una vez que salga el permiso puede ir a los seis años siete puede ir solamente a dormir a prisión pues os digo una cosa porque el juicio de estos dos de Rosa Peral y de Albert López a mí todavía no me había pillado en Youtube sino yo creo que eso hubiera sido también un juicio apasionante el que se vivió y en el que al final fueron culpables los dos hubiera sido brutal no sé si alguno de vosotros los criminólogos Ramiro y Félix ¿lo vivisteis de cerca ese caso? yo fíjate que es uno de los que no he seguido ¿sabes? no lo seguí mucho me parecía mucho culebreo y yo estaba metido en otros casos ya y la verdad es que no he visto ni siquiera el documental y fíjate que se ha hecho el documental y la ficción ¿no? sí pues el otro día me dijeron que hay una hay una productora que es la que hizo la ficción que quiere hacer la ficción de un caso que lleve yo hace no mucho y tal y por eso dije ah pues son los de Rosa Peral los del Cuerpo en Llamas creo que se llama la serie ¿no? sí y entonces lo tengo pendiente para ver si lo veo pero es que cuando estoy todo el día con esto yo es que lo menos que me dan ganas en mi tiempo libre es de ponerme a ver pelis y series de crímenes supongo que Lesmes no ve series de abogados vamos digo yo ni Ramiro de Ciclo y Álvaro no verá cosas de informáticos digo yo sí sacamos el rato sacamos el rato es raro eres tú Félix es raro eres tú pues yo te digo que no yo estoy hasta las narices yo a mí me gusta ver cine histórico yo qué sé películas del oeste mira a mí me gusta el cine porque como los crímenes son siempre conflictos ¿no? donde la gente opta por una solución y tiene que hacer cosas y todo un poco rompecabezas pues a mí me gustaría que las cosas fueran como en lejano este hay un tío que te está dando la brasa pues te lias a tiros con él y a tomar por soco sacaban los problemas fanático de las películas del oeste hasta hace poco tenía por aquí que la estoy enmarcando una fotografía de Sheriff Wyatt Earp con sus hermanos y Doc Holiday en el duelo de lo que hay corral porque yo dije cuántas veces he deseado ponerme una pistola en el cinto y terminar con un montón de historias aquí en Latinoamérica hay muchas partes y cuando traje en las favelas de Brasil muy parecido y lo mismo me pasó en Europa del Este Félix entonces cuando quieras te recomiendo dedicados a ver otro tipo de series otro tipo de libros otro tipo de películas ya digo yo nos panéis vamos ya os digo yo me extraña que también se pueden ver hombre también se pueden ver pero hay un tene hay tene jurídico muy bueno hay series muy buenas ya no no pero si no lo dudo pero es que mentalmente entonces es que no descansa mira cuando yo he ido con pareja al cine es una movida yo llegué a tener problemas porque yo a los 10 minutos decía si el malo va a ser el asesino va a ser y me decían pero eso lo sabes porque eres criminólogo digo no porque he visto tantas pelis que ya sabes cuando aparece un personaje así de soslayo y tú dices al final toda la investigación se va a centrar en un tipo y va a haber un giro argumental y al final el asesino va a ser otro ya es que es súper predecible el cine es muy difícil que te sorprenda una serie policiaca o una serie de investigación o una serie jurídica mira si queréis ver un peliculón bueno que les me aseguro que lo tendrá como referencia 12 hombres sin piedad hombre blanco y negro sin blanco y negro la película brutal yo la he visto varias veces cada vez que le zapeando lo veo me quedo enganchado brutal yo aprendí cosas y ahora el teatro que se hizo en España en estudio 1 la he visto también la he visto la he recuperado ahí yo creo que esa película debería ser obligatoria que la viera todo el mundo que estudia derecho y todo el mundo que estudia criminología para ver como los factores influyen en las decisiones de un jurado un día os contaré a micrófono encerrado una anécdota que me pasó a mí con un jurado que fue algo parecido a algo que yo vi en la película y dije tenemos una posibilidad de ganar el caso y lo ganamos pues me vas a dejar que te haga una recomendación Félix si algún día dices aquello que tienes el cosquilleo voy a ver qué pasó en el caso de la Guardia Urbana de Barcelona te recomiendo que te veas la serie El cuerpo en llamas sí es independiente pero no te veas el documental de Netflix mírate el documental que ahora mismo si lo quieres escuchar en castellano lo tienes en Movistar que se llama Crímenes el caso de la Guardia Urbana Crímenes el de Crímenes el de Crímenes el de Carlos Porta pero lo tienes en castellano lo tienes en Movistar y allí son cuatro episodios de una hora cada uno el primero es lo que los Mossos recabaron todas las pruebas que recabaron los Mossos el segundo la versión de Rosa tercero la versión de Albert y cuarto el jurado o sea lo que al final se acabó concretando y por eso te digo que está mejor el de Carlos Porta porque es una investigación que hace Carlos Porta y el equipo de Carlos Porta que por cierto no sé si lo conocéis a Carlos Porta personalmente yo no pero con el mismo equipo de Crímenes yo grabé un documental para Discovery Channel el mismo equipo no era para no era Carlos Porta pero era la misma productora bueno me entrevisté una vez por la radio me parece por un caso que tuve en Cataluña pero no lo conozco en Cataluña Radio ¿no? me imagino sí pues no porque a mí Carlos Porta me encanta y digo si conocéis a Carlos Porta por favor que venga un día aquí a hablarnos porque a mí Carlos Porta me alucina lo que sí me pasó que me lo comentaron hace poco que yo no lo sabía es que la Rosa Peral ha tenido un par de rifirrafes en prisión con otra condenada que tuve yo en un asunto con Angie con Angie me parece que te lo expliqué yo de que entre ellas me parece que sí que entre ellas se encabronaban y Rosa Peral le decía oye que yo tengo más capítulos que tú de Crims ¿vale? que tú solamente tienes uno y yo tengo cuatro y se ve que las tuvieron que separar de prisión bueno Rosa Peral tiene una historia en prisión también bastante turbulenta ha cambiado cuatro veces de prisión la han cambiado cuatro veces de prisión porque se hace la jefa de la prisión no puede haber dos gallos en un corral en este caso exacto y luego en la historia de Angie también te la marinera también te la marinera ¿qué te voy a contar? que Carla Esporta hizo también le hizo un un crimps o sea que también está muy bien pues si no lo habéis visto el de Angie que ahora por cierto no sé si tú apareces en el en el capítulo de crimps no, ¿no? ahí no pero bueno no es que no puedo contar cosas pero va a haber cosas interesantes más adelante vale no, lo decía porque digo a lo mejor me pongo esta noche y lo vuelvo a ver por si te veo no, porque yo llevé la parte de la investigación del presunto o posible asesinato del marido de Angie en Canarias que se descubrió después aunque fue una muerte anterior y entonces creo que en crimps no me parece que no tocan ese tema se tocan solo el caso de Ana Páez yo entrevisto al padre de Ana Páez este verano para mi canal tengo una relación con ellos además de esa época bueno, en fin que nos enrollamos sí, exacto y nos vamos y nos vamos chicos muchísimas gracias a los cuatro a Ramiro a Lesmes a Félix y a Álvaro por habernos acompañado hoy muchísimas gracias a esas 12.000 personas que os habéis pasado hoy por el directo en algún momento os habéis pasado por el directo muchísimas gracias y mañana continuamos mañana tenemos mucho más mucho más que contar y mañana con Borja Moreno médico forense vais a alucinar quien no lo conozca va a alucinar tenemos un vídeo anterior con él en el canal que fue un auténtico éxito fue una masterclass que nos dio de forense y mañana lo volvemos a tener aquí me imagino que Félix tú mañana también estás ¿no? es muy amigo tuyo también a mí nadie me ha citado pero vamos que si estoy con Borja yo sobro ya lo digo no hay problema y creo que que estáis el resto también o sea que mañana lo vais a conocer y vais a alucinar con Borja es una auténtica pasada lo dicho muchísimas gracias a los cuatro venga muchas gracias muchas gracias buenos días a todos gracias bueno pues hemos llegado ya al final del directo dos horas y cuarto de directo ya sé que os apasiona que os encanta que los estáis disfrutando todos los directos que estamos haciendo en el canal sobre el caso de Daniel Sancho vamos a continuar haciéndolos hoy ha sido el capítulo 5 mañana tendremos el capítulo 6 y mañana ojito a partir de las 8 y media aquí con todos vosotros Borja Moreno médico forense nos va a dar una masterclass de lo que ha pasado y de cómo se investiga desde el médico forense cómo investiga un caso de este tipo que vais a alucinar ya estuvo con nosotros hace unos meses y sé que os encantó fue un auténtico éxito pues esperaros a mañana que volverá a estar aquí con nosotros y si no me equivoco si no me equivoco el viernes también o sea que lo vamos a tener dos días si no me equivoco porque esto lo lleva la directora de contenido y ahora mismo de cabeza no me acuerdo antes he dicho también que el viernes por la mañana estará con nosotros Félix no será el lunes por la mañana estará Félix con nosotros que hablaremos del tema de los cuchillos y además también estará Luis Garrido el periodista español que vive en Tailandia y nos va a hablar de las cárceles tailandesas la Hilton de Bangkok ayer he subido un vídeo y os pregunté ¿queréis que venga Luis otra vez y nos explique cómo son las cárceles? porque cogimos del diario La Razón que habían hablado de Luis que explicaba muy bien cómo eran las cárceles pues bueno lo tendremos aquí en directo el lunes por la mañana a partir de la una primero a las once Félix y a la una estará con nosotros Luis Garrido o sea pedazo de directo también tenemos preparado y semana súper importante que tenemos aquí presente poca cosa más ahora sí que sí que nos vamos a ir que ya hemos acabado este directo que se os quiere un montón como siempre os digo y que nos vemos mañana a partir de las diez y media aquí en Dario El Rewind donde si no un besito muy grande chao chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!